Buenas noches, bienvenidos a Opinión Pública. Como todos los domingos, por lo menos todos los domingos que hay partido, te contamos que no tenés que estar mirando un canal o una tele para no perderte lo que está pasando. Te lo vamos a contar, así que podés seguirnos hasta las 12 de la noche por Canal 9 y por IP. Hasta ahora, River Platense 2 a 1 en un partido clave por el campeonato. ¿Es así? Así es, muy bien. Muy futbolera. ¿Viste? Ya estás muy futbolera. Viste como arranco con mis compañeros sumamente nerviosos que están, digamos, por supuesto, muy atentos a lo que está pasando en el programa, pero mucho más atentos a lo que está pasando en la pantalla de atrás. Sí, no sé qué pasó, si hubo una mano. Te lo vamos a estar contando a lo largo de este programa. Semana muy particular, semana en la que habló Cristina Fernández de Kirchner, lo hizo de dos maneras distintas. Por un lado, bueno, publicó una extensa carta y después fue a C5N, donde le dio una entrevista a Pablo Dugan, donde básicamente repitió lo mismo que dijo en la carta. Sería una cosa así. Lo más llamativo o no, depende quién lo analice de esa entrevista, por lo menos lo que me dejó a mí, fue el tremendo número que hizo en un canal de noticias de cable, superando por momentos los 10 puntos. Y uno puede decir hoy, bueno, 10 puntos no es tanto en televisión. En esta televisión de hoy es un escándalo, digamos, es mucha la cantidad de gente que estaba interesada en escuchar y en ver a Cristina Fernández de Kirchner, que no dejó grandes definiciones, la verdad es que no dejó grandes definiciones, pero volvió a repetir lo mismo que había dicho en la carta, lo mismo que había dicho en los dos últimos actos, lo mismo que había dicho, que ella no va a ser candidata. Ahora, el kirchnerismo tiene algo que es muy genial, digamos, y ahora le voy a preguntar a mis compañeros, vamos a hacer un breve repaso, porque leen y escuchan un poco lo que tienen ganas mucho más de lo que se dijo y lo que se escribió. Cristina Fernández de Kirchner dice que no y el kirchnerismo entiende que sí. Cristina Fernández dice que no y sin embargo un sector de los más radicalizados del kirchnerismo dice aguantemos hasta el 25, puede llegar a haber un operativo clamor al estilo Eva, donde ceda a la pulsión popular pidiéndole que sea candidata. 25 es ahora, esta semana, este próximo jueves, así que hay algunos que todavía guardan las esperanzas que, con una plaza absolutamente llena y a reventar, Cristina Kirchner se desdiga de todo lo que viene diciendo hasta ahora y finalmente sea candidata. Si esto no pasa, desordenadísimo el oficialismo como te venimos contando. E insisto en un punto, cualquiera, para mí, que se siente acá, de este lado de la cámara, de este lado del micrófono, que publica una nota diciéndote que sabe lo que va a pasar, creo que te está mintiendo. Hoy le preguntaba a Moncho, todos leímos, por supuesto, los diarios, los editorialistas, a los colegas, algunos escriben mejor, algunos escriben peor, algunos tienen más llegada a algunos sectores, otros a otra, pero la verdad revelada no la tiene absolutamente nadie. Pero no la tiene nadie porque los protagonistas de la historia política no la podrían escribir porque no lo saben. Vos fíjate, al día de hoy, si haces un breve resumen, podría ser que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata, a pesar de que dijo 275 millones de veces que no va a ser candidata, que ya dio todo, que no se hagan los rulos, que todo lo que ya escuchamos. Guado de Pedro podría ser el hijo de la generación diezmada, hoy hablaba, el primer hijo de desaparecidos presidente de la nación, pero Guado de Pedro también, el ministro del interior, podría llegar a ser gobernador en la provincia de Buenos Aires si Axel Kicillof termina cediendo a las presiones porque no encuentran a otro y tiene que ir a jugar la presidencial. Y Massa, y bueno, qué sé yo, Massa muy atado parece, ¿no? Hoy empezaron a correrle un poco de la idea de Massa presidente porque no podría ser presidente, ¿no? Hablando de irresponsabilidad, presidente y ministro de Economía, lo venimos hablando acá hace tiempo. Falta poco para que se cierren las listas, los tiempos corren, difícil instalar a los candidatos y el oficialismo no parece estar muy ordenado. Vamos a ver qué es lo que pasa después del 25, paso o no paso, en un ratito lo va a estar contando Moncho, el presidente que sigue pidiendo, Pichichi Scioli que anda por ahí y dice, yo estoy, yo estoy. Me gané el derecho. Sí, me gané el derecho, yo estoy. Bueno, en la oposición, bueno, tampoco parecería saber mucho, ¿no? Algo se empezaron a ordenar, alguna ventaja tardía empezaron a sacar, se dieron cuenta que era todo pérdida, que matarse, que estas internas a cielo abierto eran solo pérdida, que el frente para la victoria, el frente de todos, solo les prendía velas todos los días, porque si no, la verdad, no había ninguna explicación de que sigan siendo competitivos electoralmente, se tendrían que haber ido todos a su casa. Si él, la oposición, se ordenaba un poquito mejor, bueno, Macri, Larreta, pareciese que se ponen de acuerdo, estuvo acá Quiroz el otro día, dijo que en función de las encuestas sería Jorge Macri o el propio Fernán Quiroz, bueno, un arreglo, vamos a ver cómo funcionan esas encuestas, quién sería, Quiroz dijo, no me bajo, no me bajo. Hoy hubo un video de Carrió diciendo... Exacto, bancándolo... Nuestro gran candidato a Fernán Quiroz. Bancándolo fuerte a Quiroz y finalmente en la provincia también, empezaron a ordenarse, entendemos que tiene que ver esto con mirar hacia afuera y decir, che, ellos se están matando, nosotros no hagamos exactamente lo mismo. Y finalmente fue Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, de este tríada de Joaquín de la Torre y Javier Iguazel, el ungido por Patricia Bullrich, aunque digan que lo eligieron en una mesa, que se pusieron de acuerdo, que dijeron, no, vos sos el mejor, no sos vos, deja, pase usted, pase usted. Bueno, Patricia Bullrich finalmente dijo que iba a ser Grindetti, que en un ratito va a estar con nosotros, vamos a estar hablando, por supuesto, también del radicalismo, no nos olvidemos del radicalismo, cada tanto analizamos lo que está pasando en la política y nos volvemos a olvidar, como en algún momento de ese radicalismo, que fue parte de una alianza electoral, pero nunca de una alianza de gobierno. ¿Qué pasa con Morales? ¿Fórmula cruzada? ¿Va con la reta? ¿Queda Facundo Manes en pie? No lo sabemos. Y mientras tanto, lo de mi ley es espectacular. ¿Por qué? No me falta el aire, tengo acá el ventolín, pero no me falta el aire. No, lo de mi ley es espectacular por lo siguiente. Se dio cuenta que los nombres políticos no traccionaban. Le pasó en todas las elecciones que tuvieron lugar hasta ahora. Ricardo Buzzi en Tucumán, hay que ver, pero tampoco Martín... Bueno. No le fue bien Martín Menem. Martín Menem, donde apostaba todo a Niyako, la convertibilidad, Carlos Saúl, el caudillo, todo junto. Y entonces, ¿qué empezó a mirar? Dijo, vamos a probar con candidatos más... ¿Qué sería? ¿Marquetinero? Sí. Más conocido. Sobre todo cuando menciona lo de la matanza, ¿no? Bueno, entonces fue... Bueno, primero fue al Dipi. Sí. ¿Qué sería? Un cantante de cumbia, muy popular, y además de tanto ir y tanto ir a los medios a insultar, levantó temperaturas. Muy, digamos, es un tipo que sale y putea mucho contra el gobierno, contra el oficialismo, y lo hace en términos bien ramplones, bien peleador. Ok. Bueno, el Dipi no sé qué le dijo todavía. ¿Qué le dijo el Dipi en la matanza? ¿Que sí? Todavía no hay una confirmación, pero el Dipi obviamente diría que sí. ¿Sí? Sí, va a pasar. La atentó, y esto es así, la atentó la colega Marcela Pagano, Marcela Pagano es bonaerense, la atentó justamente para, entiendo que la gobernación de la provincia de Buenos Aires tiene buena relación Pagano y Javier Milei, Pagano le dijo que no, digamos, que estaba dispuesta a trabajar, la atentó Amalia Granata, y Amalia Granata que tiene muy buena relación con Javier Milei, el otro día contó que va a comer a la casa, que va a comer con el marido, que tienen grandes charlas, y que la verdad que por supuesto tiene una afinidad ideológica importante, ella ya había cerrado lista, pero le prometió que como él no va con candidato en Santa Fe, lo va a acompañar a caminar cuando él vaya en la presidencia, digamos, en la precandidatura presidencial. O sea que Santa Fe lo va a estar caminando con Amalia Granata, y apareció Roque Fernández. Claro, también, porque está dentro de los que están trabajando en la idea de la dolarización y son los que están empezando a tener reuniones de lo que sería el equipo de Milei, que tiene algunos nombres sueltos, Roque Fernández para los que no lo recuerden, hombre fuerte en la época de Carlos Menem, en la época de la convertibilidad, pero sí aparece en ese universo de los equipos técnicos de Milei. Me encantan los televidentes que tenemos del otro lado en IP y en Canal 9, porque nos están siguiendo, son muchos del otro lado, y nuestro graf dice nadie sabe nada, o sea, no te estamos dando ninguna información. Es que es la situación actual, nadie sabe nada, porque vos nombrás personajes que van pasando, pero después decís, bueno, ¿y el candidato gobernador quién es? ¿Cuál es la estructura de ese gobernador o gobernadora que quiere Milei? No hay. No. Aparte me imagino que si tiene uno, necesita mucha caja ese candidato. Pero no tiene, pero está bien, pero no tiene Milei, bueno, Milei sin partido, qué sé yo, no tiene el oficialismo que está pensando en decirle a Kicillof que está atado, ahí agarrado, y diciendo, no me saquen de acá y me lleven al... Pocas veces alguien no quiso ir a esa candidatura, ¿no? Tampoco, y la verdad que la provincia de Buenos Aires también pasa a ser una incógnita. Sí, total, porque si los llegan a pasar, bueno, por algo en la mano derecha de Kicillof subiendo las fotos, ¿no? Con los carteles Axel 2023 como diciendo, nos quedamos sí o sí acá, y del otro lado intendentes como Insarrable y demás que dicen, anda, anda Axel, así nosotros podemos entrar en tu lugar. A ver, hace un par de años habrá sido Jairo, no me acuerdo ya, estoy como perdida en los tiempos, pero hace un par de años Facundo Manes, cuando estuvo con nosotros, nos dijo algo así como, si ya aprobaron todo, si ya votaron todo, y siempre les fue mal, ¿por qué no votar por una alternativa diferente? La premisa se dio, digamos, la alternativa diferente apareció, lo que pasa que no fue Manes, sino... Mi ley. Mi ley. Facundo Manes lo presentamos así. Un Titanic que se hunde, Argentina, y cada uno tira para su lado. Volver a una hipopecia colectiva requiere consenso, y eso el radicalismo lo puede hacer, así que sería un error para el radicalismo otra vez ir furgón de cola del PRO. No hay un plan de nada acá, o sea, es un país en decadencia. El desastre que hizo el gobierno este con la pandemia, con tantos meses sin clases presenciales, va a tener un impacto de décadas, no solo en la educación, de décadas, sino también en la salud mental. Lo que propone mi ley es un tratamiento con un remedio vencido para la problemática argentina, porque él propone la intolerancia, ya lo vivimos con la dictadura. Voy a ser candidato a presidente por la Unión Cívica Radical, y compitiendo en las PASO con los candidatos del PRO y el otro candidato radical, que es Gerardo Morales. Facundo Manes está con nosotros. Vamos a hacerlo, lo explicamos otra vez. Nos vamos a sentar así, vamos a hacer un plano que lo llamó Grabois, el plano Grabois, porque nos dijo que era muy incómodo nosotros hablándole a la cámara y el invitado sin poder mirar. ¿Cómo andás? Muy bien, un placer estar con ustedes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Nos estamos olvidando del radicalismo otra vez en los análisis que hacemos? De verdad. Estoy equivocando en el análisis. Ah, no solo en el... Me gusta. No solo en el análisis del radicalismo, sino en el análisis en general. Bueno, yo no sería tan osado. No, no, sea osado. E irreverente. No, pero donde te equivocaste es que la sorpresa fue mi ley. ¿Sabés cuándo sacó en las últimas elecciones mi ley, el 21? ¿Cuántos votos? Decime, más o menos. 200.000 votos. ¿Sabés cuántos saqué yo? 1.400.000, 1.300.000. Pero esto estamos hablando de cuándo, Facundo. Bueno, pero él fue en la Ciudad de Buenos Aires, vos fuiste en la provincia. Claro, está. Sería, digamos, no es matemático. Pero, no, 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 espera. No, no, pero... Yo por defender a mi ley, eh, pero... Pero, digo, la sorpresa, ¿cuál fue? Eso es lo que dije. Pero hace dos... No, está bien, pero vos marcás el número y está bien. ¿Y vos le querés alguna encuesta? ¿Vos le querés a las encuestas? Yo le creo a las encuestas. ¿Qué pregunta interesante? No tengo la menor idea, no sé, depende. Yo no. 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 A ninguna. Si no, no hubiese sido... A ver, cuando yo di el paso, tenía cero intención de votos. Si hubiese sido por la encuesta... Y si hubiese sido por la encuesta, Fermiento no hubiese hecho la educación pública. Si hubiese sido por una encuesta, Alfonsín no hubiese encarado la democracia y hubiese quizás adaptado al pacto sindical militar que había en ese momento. Si hubiese sido por un focus group, San Martín no hubiese cruzado la cordillera y liberado a América. O Macron no sería presidente de Francia por las encuestas. Obama tampoco hubiese sido presidente de Estados Unidos. Boric tampoco de Chile. Ninguna encuesta predice nada. No sé por qué hablamos tanto de encuestas. Pero, a ver, Facundo, te entiendo, pero puede ser que no puedan predecir, digamos, lo que va a pasar o dar el número y muchas veces se han equivocado. Sin embargo, el fenómeno, como surgimiento del fenómeno Millet y del enojo, del hastío, digamos, de tratar de canalizar una parte de la sociedad que está muy enojada, es un fenómeno que sucede. Yo no sé si es mesurable. Pero en la última elección, por eso hace solamente dos años, estaba este enojo. Nosotros planteamos que hay que hacer algo nuevo. Coincidimos que la dirigencia desde la democracia no nos pudo dar prosperidad ni desarrollo. Y nos involucramos en la competencia electoral y sacamos un millón trescientos mil votos. Y Millet sacó doscientos mil. Hubo un fenómeno ahí. La única encuesta que valió fue la urna. Y hay un fenómeno que nadie lo analiza. Y eso fue el piso nuestro. Luego ganamos la provincia de Buenos Aires con Santilli con 40% de los votos al peronismo unido por primera vez. Y el año pasado recorrimos toda la Argentina. Y no sabés, en las calles de la plaza de Formosa, de Santiago del Estero, de la Rioja de Catamarca, llenos, diciendo, necesitamos algo nuevo. Ahora, obviamente que mi discurso es un discurso de un médico razonable. De alguien que te dice, mirá, estás enfermo, estás mal, te voy a ayudar, este es el tratamiento. Quizás en el periodismo genera menos éxtasis, pero necesitamos un médico razonable en la Argentina, no un chamán. Pero me gusta, digamos, vos serías el médico razonable, Millet sería el chamán. Yo no hablo de personas, hablo de ideas. Las ideas de los libertarios fantasiosos, como los llamo yo, van a ser una nueva frustración para un pueblo muy triste, muy frustrado, que no llega a fin de mes, la gente aún trabajando, que es pobre trabajando. Yo lo que advierto es que el enojo que tiene la sociedad argentina, que es válido, porque la dirigencia argentina no dio prosperidad desde la democracia hasta acá, si lo canalizamos con discursos que son incumplibles, como la dolarización, que sería directamente licuar los salarios, sería pulverizar los salarios, la dolarización sería eliminar empleos, no tenemos crédito en la Argentina y el Banco Central no tiene dólares, es imposible la dolarización. Vender órganos, yo como médico no lo voy a permitir, un discurso antimujeres, un discurso de odio, pero ese remedio está vencido, ya lo tomamos, ya lo vivimos lamentablemente. ¿Por qué digo...? Basista, no digo decirlo también. Bueno, acá vivimos la intolerancia con la dictadura. La libertad no es construir muros, la libertad es derrumbar los muros, la libertad no es individual, la libertad es colectiva, o sea, yo tengo una idea de libertad que es totalmente opuesta a mi ley. Pero Facundo, hay una parte de tu espacio político Juntos por el Cambio que está haciendo lo imposible por parecerse a mi ley. Vos lo escuchás, no sé, Macri yo voy a decir, mi ley propone dinamitar todo, bueno, semidinamitar todo habría que hacer. Vos te escuchás eso en Juntos por el Cambio. Mi espacio que excede, obviamente tiene identidad radical, pero excede el radicalismo, porque dar el paso tenía varios componentes, había gente del PRO, había gente del peronismo, había gente del progresismo, había gente independiente como yo, claramente no está de acuerdo con mi ley, no está de acuerdo con esas ideas, vamos a combatir esas ideas, para Argentina sería un caos, yo creo que si mi ley quizás puede ser el candidato más votado de las PASO, eso no quiere decir que después gane, y ahí para mí habría un colapso económico. Entonces, ¿Gana las PASO mi ley como candidato individual? Obviamente, porque la gente va a ir a comprar dólares, lo que dice él es irrealizable, ningún país del mundo funciona con las ideas de mi ley. Micronesia, ¿no? A ver, yo lo llamo los libertarios fantasiosos, después están los kirchneristas, que son los asistencialistas anticapitalistas, no generan las condiciones de mercado, y fuerzan los límites democráticos, después están los que quieren a los guapos, y yo no creo que acá la Argentina se cambie a los guapos, ¿Cuál es a los guapos? Yo no hablo de nombres. No, pero más o menos ayudarnos a orientarnos en el espacio. Me voy a sacar un nombre a mí. Está bien, Patricia Bullrich. Pero creo que hay una terapia de cooperación. Bueno, creo que la Argentina que viene, lo primero que hay que hacer es estabilizar la economía, este gobierno no va a estabilizar la economía, porque están todos peleados, bueno, sabemos del primer día que están todos peleados, y vos para estabilizar la economía necesitas consenso interno, incluso externo, no pueden lograr consenso interno, menos en esta época de la situación electoral. Entonces, lamentablemente el gobierno actual va a pasar la bomba, que es una irresponsabilidad total, al próximo gobierno. El próximo gobierno va a tener que estabilizar. Para estabilizar la economía, uno de los economistas referentes míos, Martín Raspetti, fue el que más estudió los planes de estabilización económica en América Latina, más de 50. Y el primer intento suele fallar, solamente el 25% de los planes de estabilización tienen éxito en el primer intento. Entonces vos tenés que tener musculatura política, un consenso social, y eso no se va a lograr de los extremos. Por eso, nuestra pata, que es un centro popular, puede captar el voto peronista desencantado, puede votar el voto de Cambiemos desencantado, que nos votó a nosotros en el 2021, el que nunca había votado de Cambiemos, y podemos consolidar el voto de Cambiemos. Creemos que somos la mejor opción para un consenso político que permita estabilizar la economía. Sin consenso político, no va a haber estabilidad de la economía. Y ahí, perdóname, y ahí tenemos que ser más ambiciosos. Porque en la Argentina, lo único que nos enfocamos es en bajar la inflación. Obviamente que hay que bajar la inflación, estabilizar la economía. Pero alguna vez por todas, además del plan de estabilización, necesitamos encarar un plan de desarrollo. El plan austral fue un plan de bajar la inflación, funcionó un tiempo. La convertibilidad también fue un plan antiinflacionario, funcionó más tiempo. Pero ninguno de los dos fueron planes de desarrollo. Argentina no puede vivir con la matriz productiva que tiene. Somos 46 millones. Con la matriz productiva que tenemos, aunque venga Churchill a gobernar acá, va a fracasar. Entonces, algún día vamos a tener, si ganamos 100, gastamos 140, algún día podemos ajustar. La corrupción en la política es inmensa, pero algún día otros piden crédito, emisión. Los populistas piden crédito y emisión. El lápiz rojo viene a ajustar. Hay que ajustar en la política, porque hay mucha corrupción en la política. Ahora, alguna vez vamos a tener que preguntarnos, ¿cómo ganamos 150? Y eso es lo que hacen los países que quieren desarrollarse. Acá nunca nos preguntamos cómo podemos ganar más dinero. Ahora, Facundo, te pregunto esto. Venimos hablando hace tiempo y tenemos un diálogo, la verdad que muy asiduo, y a mí me ha interesado mucho, digamos, tu irrupción, tu aparición en la política. Ahora, te lo pregunto con el más profundo de los respetos y lo sabes, digamos. ¿No sentís que de estos dos años a hoy te pinchaste? ¿O se pinchó, digamos, el fenómeno, así como en su momento fue el fenómeno, Manes? No, 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 para nada. Yo voy por la calle y no sabés la gente cómo me dice anda para adelante, no afloje. Lo que sí nota la gente es que el sistema me quiso pinchar. ¿A ver? No, pero a mí no me interesa eso. Es como si en la vida es así. ¿Qué quiere decir el sistema? Bueno, el sistema político no quiere gente nueva porque... ¿Pero cómo se traduce? ¿No conseguís financiamiento? ¿No te invito al programa? No, no, yo no me quejo. A ver, me preguntaron... No, pero es interesante lo que estás diciendo. Yo voy para adelante. Yo acabo de... Pero por ahí la gente no sabe cómo es que a alguien lo quieren pinchar en el sistema. Bueno, mirá, te voy a hacer un ejemplo concreto. A ver. En el 21, la coalición opositora, después de un gobierno que no fue bueno, el de Macri, el gobierno kinerista es un desastre, les quiero aclarar. Pero Macri no fue bueno. Bueno, después de esa derrota en el 19, en el 21, la coalición opositora ganó las elecciones, ¿no? Por 10 puntos. Estamos 8, 10 puntos, ¿estamos de acuerdo? Sí. La mitad de los votos de esa coalición opositora que ganó en el 21 eran de liderazgos radicales. Quiero que... ¿La mitad? La mitad de los votos, 45%, 47%, alguien hizo las cuentas, de los votos de la coalición opositora en el 2021 fueron de liderazgos radicales. De Loredo en Córdoba, Manes en la provincia de Buenos Aires, Lozada en Santa Fe, Sánchez en Tucumán, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese radicalismo, y estamos a tiempo, por eso creo que va a ser la gran novedad, se tiene que unir y decir, tenemos territorio, nos hemos renovado, porque, como decía Tony Blair, con el nuevo laborismo, los partidos políticos que no se renuevan, que no incorporan gente nueva, que no hablan a los jóvenes, a los sectores populares, no tienen el derecho divino de existir. El radicalismo ha hecho todo esto, se ha renovado, le habla a los jóvenes, los votaron los sectores populares, tenés tres gobernadores, 400 intendentes, senadores, diputados. Si ese radicalismo se une, que puede pasar, ese radicalismo le puede ganar al PRO en las internas. Si con 14 puntos se puede ganar la interna, hoy le cambiemos. Pero entonces, espera, pero hace unos días compartieron un acto vos y Gerardo Morales diciendo, esta es la foto que otros nos pueden dar de unidad, pero los dos dicen soy candidato a presidente en algún momento, vos lo que decís es, unamos fuerzas, vemos quién lidera la fórmula. Pero sí, unir el aparato del radicalismo en el buen sentido, la señora de 90 años que entre que el AUC iba con el TAPER a cuidar la boleta, lo que tiene el radicalismo es que no tenés que pagarle a alguien para que cuide la boleta. En cada rincón de la Argentina hay un radical que quiere... ¿Se baja a vos o se baja a Morales? No, no, lo que yo te quiero decir cuando me preguntaron ustedes qué fue el sistema, yo creo que una de las cosas que tiene que revisar el radicalismo es que después de la victoria del 2021 no nos unimos para encarar la paso con el PRO. Si la encaramos en el 2015 cuando el radicalismo venía a una situación difícil contra Macri y con Ernesto Sanz, ¿cómo ahora que sacamos la mitad de los votos en el 21 y tenemos candidatos novedosos, gente que gobierna, tenemos gobernanza, 400 intendencias, tres gobernadores, ¿cómo no nos unimos? Estamos trabajando en eso, yo creo, y además que no alcanza con el radicalismo de incluir peronismo y hay muchos peronistas que votarían a un candidato radical, es lo que me pasó a mí en la provincia de Buenos Aires, por eso yo hablo de una coalición centro popular, estamos trabajando en eso. Ahora, en la calle la gente quiere esto, yo voy por la calle, vamos Facundo, porque la gente quiere esto, después si no aparece en un medio o no aparece en un análisis político, no. ¿Por qué no insistir con la...? Sí, no, 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 perdóname, la gente quiere esto y uno trata de pensar qué es lo que quiere y tratar de pensar también quién está del otro lado, porque por un lado te escucha y vos tenés siempre un discurso moderado, ¿te acordás que estabas con los carteles de la empatía? Eso, reconocer al otro. Sigue, sigue la campaña de la empatía, sí. Yo creo que ninguno de la gente que vos nombraste acá ni yo va a solucionar el problema argentino como candidato o candidata. Pero por un lado vos venís con esta cosa moderada de la empatía, de lograr un consenso y vos ves cómo crecen, digamos, a pesar de este discurso que estás diciendo, crecen los extremos, crecen los halcones, crecen la guapiada como lo planteabas recién o crecen los chamanes, digamos, ¿no? Entonces, no te termina de quedar muy claro, entiendo que la sociedad no es unívoca y no tiene un solo deseo, pero pareciese ser que en épocas de crisis es como que da más tranquilidad. Y acá te llevo, digamos, un terreno que por ahí conoces más que... No lo sé, tal vez da más tranquilidad en un momento de crisis un líder como, ¿no? Este más, este... vemente, no sé qué palabra ponerle. Sí, coincido. Mirá lo que pasó con Trump, mirá lo que pasó con Bolsonaro, pero nosotros tenemos el derecho y la obligación como argentinos de evitar esto. Yo creo que el discurso del odio, el que llega con odio, gobierna con odio. Y en la Argentina puede pasar cosas serias con discursos con odio en un momento de crisis multidimensional como esta. Entonces, yo tengo la responsabilidad histórica, como muchos otros argentinos, no solo yo, obviamente, de evitar eso, por más que tenga más writing. Es nuestra responsabilidad histórica. Nosotros... ¿Te dijeron, esto contanos, porque siempre nos interesa el detrás de escena, ¿no? La campaña o alguien que te coachea. Che, grita un poco, levantá la voz, ponete, calentate. Mirá, yo no... No, de verdad, ¿eh? Yo no, no. Yo soy acá... Yo puedo... A mí no me define una elección. Yo estoy acá, me involucré, voy a estar involucrado por los próximos 10, 20 años de mi vida, a mi país, que me dio todo, como médico, como docente, como científico, como un ciudadano que trabaja, que hizo empresas, que es emprendedor, que repatrió argentinos para investigar y poner a Argentina en el mundo. No vengo acá a ponerme en político. Si yo me convierto en político, por favor, no me vote nadie. Yo tengo que ser médico, tengo que ser un ciudadano, tengo que ser un argentino medio que le fue bien siendo honesto, trabajando. ¿Cómo nos damos cuenta cuando te conviertes en político? Está bien eso. Si me convierto en político, que no me vote. Sí, mirá, Facundo, te estás pareciendo un político y yo tengo que cambiar. Ah, ok. Pero, te quiero decir, yo estoy acá como alguien que labura y se cansó que le roben el sueño de su país. Y, pero, ¿ese no es un modo muy de outsider coachado para entrar a la política? Sí, a mí no me coaché nadie, puede ser, a mí no me coaché nadie. Yo, vos podés ver grabaciones mías de hace 10, 15 años cuando ni pensaba meterme en política y todo surge porque yo en el 2001 regreso a la Argentina, decido regresar en el 2001 y digo, ¿cómo puedo ayudar en un caos a Argentina? Y digo, bueno, desde lo que sé, voy a crear institutos, mi área de la ciencia, la neurociencia cognitiva no estaba muy desarrollada, había otros marcos teóricos. Y yo empecé a decir, voy a poner a la Argentina, voy a mejor, voy a contribuir para que la Argentina en esta área sea mejor en el mundo. Imagínate un país devastado, un loco que quería que su área sea más importante en el mundo. Y bueno, hicimos institutos, pedimos plata para comprar tecnología, repatriamos científicos y la verdad que Argentina creció en esa área en el mundo. Y ya desde ahí me invitaban a dar charlas y ahí se llenaban y yo hablaba de esto. O sea que tengo un discurso desde que regresé así y no cambié nada, solamente que ahora me expuse a elecciones y no fue muy bien. ¿Por qué no insistir con una candidatura bonaerense? Vos sentaste a la política en 2021 como candidato por la provincia de Buenos Aires. ¿No era un paso natural una candidatura a gobernador para intentar armar una estructura? ¿Por qué el salto tan... Así hubiese pensado un político. A mí me ofrece... No, tenés razón, todos los políticos que me vienen a ver me dicen che, tenés que ser gobernador, che, tenés que agarrar cuatro ministerios en el próximo gobierno, andá de vice. A mí me ofrecieron las vices de todo lo que te imaginas ahora. La gobernación hace meses... Ahora, si soy un buen candidato gobernador, si soy un buen candidato a vice, ¿por qué no puedo representar mis valores y ser candidato presidente? Y eso, ahí nadie sabe responderme, ¿por qué no? Soy un candidato que puede hacer ganar a Juntos como gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde vive el 40% del país. Bueno, quizás para demostrar gestión en un lugar más pequeño... Yo ya demostré gestión. En mi vida no me dio nadie a nada. Yo llegué a 11 en un tren acá y hoy tengo 600 empleados, generamos conocimiento internacional y el radicalismo tiene gestión, hay 3 gobernadores, 4% de intendentes y lo que necesita Argentina es un presidente, una presidenta que nos dé una misión a donde vamos a 10, 15 años cuidando la necesidad de ahora. Y eso no se necesita... Es más, si yo entro en ese ambiente no va a quedar nada de este médico científico y argentino que quiere revolucionar su país. Facundo, nos preguntábamos antes de aire, por ahí no tiene nada que abandonar la pregunta y me decís, me la tirás afuera porque me decís que no es tu área, pero uno se preguntaba cuestiones medio absurdas pero decís, bueno, un piloto de avión que tiene a su cargo no sé, llevar a destino sano y salvo con tremendos niveles de presión a, no sé, 400 pasajeros le hacen todos los test digamos para ver si está efectivamente en sus cabales si puede, no tengo los términos técnicos digamos, pero si pasa un psicotécnico de lo fuerte, ¿por qué un presidente no? ¿O crees que un presidente debería hacerlo? Y no estoy pensando solo en mi ley. Es un gran debate internacional. ¿Ah, sí? Con Trump se planteó esto, o sea, tu pregunta es muy buena y es un gran debate. Mi opinión es que es cierto, digamos, nadie lo pasa. Pero es difícil porque uno se puede censurar en base a la medicina o a la psiquiatría uno podría censurar candidatos, o sea, es muy delicado el tema, yo no estoy a favor de eso. Pero podría haber un test estándar, no sé, no lo sé. Pero te voy a decir algo que me pasó y que es una enseñanza a todos los jóvenes que no vienen de la política y quieren involucrarse para cambiar el país porque la única manera de cambiar la Argentina es por la vía política, no es con antipolítica. Por eso me metí en la política, me metí en un partido histórico en el que me afilé en el 92. Yo 30 años hice consultorio de neurología, psiquiatría y neuropsiquiatría. 30 años desde los 23 que estoy en el tema tengo 54. Nunca vi tantos psicópatas, tantos trastornos de personalidad y tanto narcisismo severo como en este último dos años, te digo la verdad. En la política. No, y en los periodistas, política, obviamente. no te corras, no sé si vos pasas tan mal. Toda la rufla, todo lo que acompaña a la política, es como Jacques Cousteau, viste que Jacques Cousteau tuvo 40 años en el océano y en seis meses se vio más tiburones blancos que en toda su vida. Pero el médico en 30 años no vi tanto psicopatía, trastorno de personalidad. ¿Vos te vas a poder diagnosticar a vos mismo si estás entrando en esa o el médico no se da cuenta de si tiene esa? Porque si te está metiendo en ese mundo tal vez está. Son cabos estos. No, son horribles. Son horribles. ¿Dónde me trajiste, Romina? Son gente horrible, yo te lo dije antes. ¿Te das cuenta, Romina? Yo vengo por vos y me agarran... Me pasa siempre. Pero ¿podría haber, digamos, un test estándar? ¿De verdad lo pregunto? No, no. Es imposible practicarlo porque si no sería una censura también. En base a la psiquiatría te censuro. Pero realmente... Hay un libro... ¿Quieren hablar de este tema? Sí. Hay un libro que escribió un colega conocido que era el jefe de psiquiatría de la Universidad de San Diego sobre la personalidad... La otra pregunta es cómo la personalidad de un líder, sea patológica o no, impacta en las políticas. Te voy a contar un ejemplo. Churchill era bipolar. Ah, mire. Es un capítulo de este libro. Si te hubieses perdido a Churchill. No, no, pero pará. Si hubiésemos... El mundo occidental sería diferente si la emoción de Churchill cuando decidió enfrentar a Hitler hubiese sido diferente. Ahora te voy a contar. La bipolaridad son episodios de depresión con momentos de manía. Los maníacos tienen euforia o las manías tienen euforia, hablan rápido, quieren cambiar el mundo. Entonces, la bipolaridad combina etapas de depresión en la vida con etapas de manía, de acelere. Chamberlain, que era el primer ministro anterior a Churchill y todo el parlamento le decía en cierta manera ganemos tiempo o arregla con Hitler porque nos va a ganar. la evidencia, la razón del parlamento inglés, de todos los técnicos y de Chamberlain que era el que hablaba con Hitler o sea, negociado ganas tiempo. Churchill estaba por suerte para Occidente en la etapa maníaca donde él solo pensaba que le podía ganar, no había ninguna evidencia y gracias a eso, según este autor del libro, cambia la historia de la humanidad. O sea, la otra pregunta a la que hiciste vos que es muy buena es, ok, no podemos hacer este test, pero ¿cómo la personalidad de los líderes cambian la historia de los países según los estados emocionales? Y la otra pregunta es ¿qué necesita Argentina ahora? ¿Qué líder necesita? ¿Qué liderazgo necesita? Es una buena pregunta y de acuerdo a la capacidad emocional... O sea, que va a influir mucho eso en el voto, ¿no? No, no. Pero en el voto también, digamos. En el voto es emocional. El voto es emocional. El voto es emocional. Está bien, pero ¿qué líder quiere en un momento de crisis? Que no es lo mismo que en un momento de tranquilidad, digamos. Exactamente, exactamente. Es muy bueno ese punto. Trabajemos juntos, cuando se armamos y después armamos algo, si querés, no hay problema. Hay mucho para hablar, pero Argentina está triste ahora. Si vos ves, decís, ¿cómo está Facundo de la Argentina? Está angustiada, porque a diferencia cuando regresé en el 2001, tengo bastante presente qué pasaba, la emoción de ese momento. En el 2001, la gente estaba con bronca, había perdido los ahorros, había un caos, de repente la mitad del país era pobre, pero había una sensación de que alguien iba a solucionar el problema argentino. Dentro de la bronca, digo, bueno, esto se va a solucionar. Hoy es muy triste porque la gente, y en el fondo todos estamos con un pensamiento y digo, esto no lo arregla nadie. Y ahí es donde tenemos que decir la Argentina tiene arreglo, la Argentina tiene cura, pero tenemos un tratamiento serio, no un tratamiento de chamanes. Facundo Manes, muchísimas gracias por haber estado en esta opinión pública. Me encantó que quedó ahí. Nada, hablemos, voy a seguir este tema. Atención, que ahí hay un... Muchos psicópatas en el periodismo, dijo. No, no, no. En el ambiente... No, no, no. Saqué de contexto tan rápido. Y te señaló a vos. No, no seas mala. Dale media hora para sacar el contexto. No me lo ponen en contra de todo eso, bravo. Muchísimas gracias, Facundo. A ustedes, un placer. A ver, algunos que no se bancaron en este ambiente de psicopatía, de locura, de estrés, de lo... Los bajaron y le dijeron, macho, no es el momento, señora, no es el momento. Se bajaron un montón, muchos de los que nunca se habían subido a ningún lado, pero hicieron como renunciamientos históricos. Fue espectacular lo que pasó este último mes, prácticamente. Bueno... A ver, ¿qué tenemos por ahí? No, fíjate, a ver. Claro, los que se bajaron, los que... se quieren bajar, los que se bajarían, fíjate. A ver. Está bien la voz del productor hoy. Sí. Parece que nos... Pobre. Es una voz sexy constantemente. Un beso grande, Leo Meloni. No se le escucha nada, está con una disponía espantosa y habla así de... Es un enduro en los oídos. Se entendió, se entendió que quería que me pare porque veía que estaba jugando por acá. Bueno, fíjate, los que se bajaron. Arrancamos del primero al último. A ver, Mauricio Macri fue el primero, ¿no? Con este gesto patriótico, como dijeron los macristas, y Mauricio se corrió de la candidatura. Nunca de la toma de decisiones para que quede claro. Se bajó Cristina Fernández. Como bien vos dijiste, ¿cuántas veces quieren que se baje, señores kirchneristas? No, no, todavía hay chances. No, ya está, ya se bajó. Lo dijo en reiteradas ocasiones y lo volvió a decir finalmente en la semana en una entrevista televisiva. Se bajó Cristina. ¿Se bajó o nunca se subió? Él, en 2021, me acuerdo que dijo en la Plaza de Mayo que iba a ir por la reelección. Alberto Fernández. Ah, se subió, se subió. Claro, se subió en un momento. Se subió y lo bajaron. Y después... No, se subió, se bajó a la mañana temprano, previo, digamos, al encuentro del PJ donde le iban a bajar de un ondato. Básicamente es eso. Me bajo para que no me bajen, ¿no? Más o menos hizo eso Alberto Fernández, también con un video en Twitter, un video largo de casi ocho minutos donde todos íbamos dándole forward como esos audios de WhatsApp para ver, bueno, ¿en qué momento te bajás, Alberto? El otro no nos interesa, se bajó Alberto. Se bajó María Eugenia Vidal. ¿De qué? Bueno, claro, ella siempre dijo yo nunca me terminé de subir a la candidatura presidencial. Ahora, ¿vos viste cómo con el correr de los pocos años después de ser gobernadora? Nunca se había subido, digamos, ella dijo no me interesa más la legislatura, no me interesa la gobernación, no me interesa la ciudad. Bueno, pero Macri la nombraba como una de las tres candidatas presidenciales. Está bien, pero ella dijo, solo me interesaría la presidencia, pero nunca se lanzó. Nunca se terminó de lanzar y dijo, bueno, yo, el país pide esta unidad, yo me voy a bajar. Ahora, en el momento que se baja, porque hoy me parece que vamos a hablar con alguien que puede darnos algún datito de eso, en el momento que María Eugenia se baja quedan varios diciendo, María Eugenia, te bajaste a destiempo, ahora yo quedé colgado, no me aceptan en el otro lugar, pero bueno, Vidal se bajó. Y acá entramos en el círculo donde vos decís ¿y vos quién eras? La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires Soledad Cuña, se bajó. Y fue como un, bueno, está bien Soledad, bajate, de la precandidatura a jefa de gobierno. Porque estaba Quiroz, estaba él. Claro, estaba este señor que del otro lado eran, ¿y este quién es? Emanuel Ferrario. No, no, digamos que fue el primero que se bajó. Bueno, sí. El primero que se bajó. Pero también el primero que generó esa pregunta. Bueno, está bien. Está bien, viste, fue el primero que se bajó. Pero hay que sumar. No, 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 pero más allá de que se haya bajado, ahí la reta se suma diciendo agradezco al juez. Gran gesto. Recordemos quién es. Claro, Emanuel Ferrario hoy está a cargo de la legislatura. Hoy es un tipo con poder, poder. Pero bueno, se bajó, se bajaron. Avancemos entonces. Vamos a empezar a tachar las caritas. Se bajarán. Y bueno, de acá, la verdad, me quedé pensando mucho con lo que dijo Manes. Mirá, si logramos la unidad y arrebatamos la interna, nos quedamos con la candidatura. Me parece que el mensaje es amoral como diciendo, después vemos cómo unimos esto, pero ¿por qué no aventurarnos a ver si sacamos algo de esto? Por eso escuché otra cosa, pero no me pareció que se bajaba. No, 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 por eso. Como que busquen la unidad, no se baje él, tal vez que le bajen otros. A eso digo, viste Romy, que quedó todo medio como partido en, bueno, elegí tu lugar, o sos de la reta o sos de Bullrich. Lo que estaba diciendo Manes me parece es un... Y si tenemos... Y de la reta ni de Bullrich radicales serían, digamos, el planteo de Manes. Habrá que ver qué pasa. Acá uno de los dos, digamos, lugar para los dos no hay. Muchos inclusive estamos pensando, bueno, no hay lugar para ninguno de los dos. Y después en la ciudad de Buenos Aires, ahí sí, uno se baja. O se baja Jorge Macri o se baja Fernán Quirós. Algunos se tienen que bajar. ¿Están haciendo las encuestas ahora en este momento? En estos momentos. Pero, ¿se van a bajar o se van a bajar en función de las encuestas? Estuvo Quirós el domingo pasado acá y dijo, yo no me bajo. Él dijo, yo no me bajo, Vamos a las encuestas que la sociedad de la ciudad de Buenos Aires... ¿Cómo serán esas encuestas? Yo quiero saber cómo van a ser esas encuestas. Hoy Carrió pidiendo, por favor, atiendan el teléfono si lo llaman de las encuestas. Como diciendo, miren que dependemos de ustedes. Levanten el teléfono, contesten la encuesta que necesitamos a Fernán. Bueno, alguno se va a bajar. Y después, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Los bajaron. Los bajaron. Y acá los bajaron. Acá tenés tres que querían ser candidatos de Patricia Bullrich. Joaquín de la Torre está re caliente. Joaquín de la Torre. Lo escucho así, no me acuerdo haberlo escuchado así. Miedo, muy fuerte, pidiéndole a la reta que se baje. Estaba en la mesa tripartita con Grindetti y con Iguazel. Y con Iguazel para ser el candidato de Patricia Bullrich. En cuarto lugar se sumó ritondo, quizás tarde por esta indecisión de María Eugenia Vidal. Y Bullrich le dijo a todos, muchas gracias por venir. Se corren, hacen un costado que mi candidato va a ser Ernesto Grindetti. Así que, borrados. Borrados de esta candidatura a candidato a gobernador. Después supongo que cada uno tendrá su estructura. Mientras tanto, perdón, Rosy, Scioli, siguen pidiendo. Y esto es lo último, capítulo judicial. La verdad que hay que meterlo. Lo frenaron. Mansur se tuvo que bajar directamente antes que venga el fallo y un IAC que todavía resiste. Es como, bueno, hasta que yo no lea el fallo de la corte yo me quedo acá. No sé cuándo votamos pero yo me quedo acá. Mansur. Mansur bien, se corrió, dijo que tenga lugar las elecciones. Mansur se bajó y dijo, agarró el micrófono al lado de Ojal y dijo, el jefe soy yo, como para que quede claro chicos tucumanos. Bueno, el 11 de junio se vota y el resultado es bueno. Mansur está esperando ese momento para, bueno, reunión con Cristina Mediante a ver qué le toca a Juan Mansur. Bueno, y pará, quedaba... ¿Quedaba alguno? No, ¿quién quedaba? ¿En el oficialismo? ¿Quién quedaba? ¿Rossi? ¿Y con vida? Agustín Rossi quiere ser. Sí. Daniel Scioli dice que es. Sí. Sergio Massa está viendo qué va a pasar. Sí. Se lanzó Juan Grabois. Sí. Guao de Pedro que insiste con que tiene que haber una primaria y después están los que piden la unidad como de lugar. Pero bueno, sumalo a Kicillof que si Cristina le dice tenés que ir arriba, va a ir arriba. Bueno, y en un ratito nada más el tema económico que va a estar trayendo Jairo que hizo de las mejores... Hiciste de las mejores notas esta semana, ¿eh? ¿En qué sentido? Bueno, sí, seguro. No, pará, tomá, te la quería tirar. ¡Papa caliente! El tema es la papa caliente, que nadie la quiera. papa blanca, me voy a echarte la papa blanca. Traje una pinza y esta es la papa caliente. ¿Papa caliente? Es un esfuerzo de producción que tenemos... Natural. Como Cristina, lo único que dijo de Masa es que agarró la papa caliente, Masa lo empezó a repetir por todos lados que agarró la papa caliente. Sí. El tema es, ¿la puede enfriar o la puede quemar del todo? ¿Por qué? Guarda. La metáfora de la papa caliente, ¿cuál es? O sea, la agarrás, la tirás. Es un mérito agarrar la papa caliente porque es un juego, supuestamente. Yo te doy la papa caliente y no la tenés que soltar para que no se te caiga. Ah, nunca pude a eso. Hay que enfriarla. Toma, toma, Moncho. Hay que enfriarla. No entiendo. Masa la está quemando. Mirá, tirásela a Grindete. No, te voy a agarrar. Néstor, por favor. Esto puede ser fenomenal. Bien, Grindete. Muy bien, muy bien. Bueno, quedó Grinete. No, mirá que la tengo que llevar de vuelta. Tenemos una papa, Néstor. Te pido, por favor, que esto es lo que tenemos. Néstor, Grindete, recién hablábamos de esta mesa. Se iban a sentar y Guaceli de la Torre y Grindete iban a tomar un café. Ah, el café. Le voy a preparar una Grindete porque me olvidé de manes. Y le mandamos un abrazo a la familia Cabrales por este momento que están viviendo. A la familia Cabrales, particularmente a nuestro amigo Martín. Y decíamos de esta mesa de café donde iban a decidir amablemente entre los tres, no pase usted, pase usted, sea usted, no sea usted. Al final parece que estuvo la mano de Patricia Woolrich detrás y dijo, mi candidato en la provincia de Buenos Aires. Y ahí se empiezan a ordenar las cosas también. Es Néstor Grindete que lo presentamos así. La Patricia tiene la generosidad de recibirlos a todos en su espacio. No vamos a ocultar acá que hay otros dos candidatos en el espacio de Patricia Gobernador. Y está bien. Hace tiempo que nos preparamos para esto con el equipo y veníamos trabajando en realidad una suerte de competencia entre Cristian Ritondo, de la Torre y Guacel. Pero sabíamos que estábamos trabajando en conjunto, sabíamos que alguno obviamente iba a ser y que los otros tres íbamos a seguir trabajando juntos. La Plata, ¿quién la administra ahora? Él, él y, digamos, yo justamente lo que quiero que el club le demos todo el mérito a él. Él lo pensó, él lo organizó, él pensó en Independiente, por lo tanto, acá la comisión no tiene absolutamente nada que ver y seguimos los deseos de él. Si el kirchnerismo tiene esas características, ¿no? Yo intenté y he tenido diálogo, por ejemplo, con el presidente en su momento, siempre pensando en temas, esto que digo, en temas de la gente, en temas de gestión, sabiendo que no nos vamos a poner de acuerdo en lo ideológico. Hoy la provincia de Buenos Aires resolver un problema hacia dentro de la organización del Estado de la provincia de Buenos Aires es imposible. Y no sabemos si la papa caliente, pero le vamos a pedir un favor enorme a Grinde. Pero mirá, así por favor, por favor, que nos digas la verdad, no es como tan difícil, ¿no? ¿Qué pasó finalmente? Porque yo venía hablando con vos, venía hablando con Iguacel, venía hablando con Bullrich, venía hablando con De la Torre y la idea era esta mesa tan afable y tan diplomática donde iban a terminar definiendo quién un poco podía llegar a medir mejor para ser candidato. ¿Hasta qué punto esto no lo terminó de definir Patricia Bullrich? Y hoy hablaban los principales editorialistas de un llamado del propio Mauricio Macri. No, mirá, yo primero, ya que empecé por el final, no hubo ningún llamado a Mauricio Macri. Y yo lo que venía diciendo, y hablamos muchas veces y lo dije en muchos medios, que esto era una charla entre los tres, incorporado en los últimos días de Cristian Ritondo y con Patricia. Es obvio que Patricia, en una boleta que vamos a ir todos juntos, la opinión de Patricia tenía mucho que ver. Y es obvio que cada uno de nosotros se sentía capaz de ser, por lo tanto, obviamente, se defendía a sí mismo. Entonces, ahora, terminó el proceso, me tocó a mí, no hay ninguna ruptura. Yo estoy trabajando con Cristian, mañana con Cristian Ritondo y nos vamos a reunir a la tarde. Estuve con De La Torre, hablando ayer o antes de ayer. Y con Iguacel lo mismo. Estamos trabajando los tres, los cuatro todos juntos. Siguen estando en el espacio, van a colaborar. Los equipos técnicos venían trabajando juntos. Yo, por ejemplo, Hacienda. En Hacienda, todo el tema económico financiero de la provincia, era el mismo equipo. Pero, Néstor, ¿por qué vos? Digo, si vos le tuvieses que explicar a los bonaerenses por qué vos, ¿no? Porque Iguacel puede decir, no sé, cada uno tiene como distintas cucaradas. Iguacel puede decir, bueno, yo fui el denunciante justo ahora de la causa vialidad. ¿Qué sé yo? Bueno. Intendente de La Torre, vos. Cada uno, justamente, cada uno tiene, no hay ninguna duda que sí, que es la característica del espacio que integramos en lo de Patricia, somos todos bonaerenses. Y todos conocemos la provincia y todos tenemos experiencia en eso. De eso no hay ninguna duda. Yo tengo un municipio de 500.000 habitantes, fui Ministro de Hacienda en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual, experiencia en manejo del Estado tengo. Soy fundador, socio fundador del PRO, y he sido toda una... Digo, esos son mis atributos, después habrá que ver cuáles son los de los otros muchachos. Ahora, yo lo que quiero destacar es esto, porque te digo, a mí me tiene contento haber sido elegido, en todo caso, y haber salido. Está bien, de ser. Obviamente. Pero me tiene muy contento también que sigamos todos juntos. Con Cristian Ritondo somos amigos de la vida. Hace 20 años que hacemos política juntos. Estamos en Independiente juntos. Yo fui Ministro 8 años y él fue Presidente de la Legislatura acá y trabajamos fantásticamente. Entonces, yo lo quiero destacar porque vos me decís que diga la verdad, te digo, es la verdad que a mí me tiene muy tranquilo y muy contento. Pero con Santilli, por ejemplo, porque en algún momento van a tener que disputar. Digo, ¿por qué le tienen como... Entiendo, digamos, que la sociedad y los ánimos están muy caldeados, pero en algún momento va a haber una disputa, e intuyo que debe tener que ver con que Santilli, la gestión de Santilli fue en la Ciudad de Buenos Aires, que no tiene la dimensión geográfica y la complejidad que tiene la provincia de Buenos Aires. Esas discusiones va a estar bueno darlas también. Claro, pero justamente lo que yo digo es a mí no me gusta hablar de lo negativo de un contrincante político. Yo hablo de lo mío y de lo que creo que entiendo positivo. Pues la gente va a mostrar. Por eso te digo, yo soy bonaerense, tengo 68 años de bonaerense. gobierno un municipio de 500.000 habitantes y la tercera sección electoral que es una sección compleja. Repetimos, ganamos y ganamos bien. Tener un buen vínculo con los vecinos. Vengo recorriendo la provincia y trabajando y preparándome para esto hace mucho tiempo. Esos son los atributos míos. ¿Tú es más conocido en la provincia crees que Santilli? Santilli tiene una campaña encima que fue la campaña del 21, con lo cual es muy probable que ahora, yo voy a tener una campaña ahora. Eso me parece que es, con el tiempo se igualan, si fuera el caso de que él tiene mayor nivel de conocimiento. Un dato clave acá entonces queda ya cerrado que el acuerdo con Ritondo está y que Ritondo va a trabajar para tu sector en la interna. No hay posibilidades de que trabaje para Santilli. No, no. Es decir, con Cristian, te digo, el despliegue territorial que tiene Cristian, es decir, gente que responde al liderazgo de Cristian es muy importante. Muchos. Es muy importante y lo estamos trabajando juntos. Hoy estuvimos viendo cómo en algunos sectores, en algunos distritos, él tiene un armado muy importante que además ni siquiera compite con armados nuestros, así que no vamos a tener problemas. Y si en algún distrito él tiene, el espacio de él tiene un muy buen candidato y nosotros también, habrá una interna del distrito. Quiero decir, me parece que estamos tan embuidos de la pelea de la política interna, de la política, que es como que se supuso acá de que también estamos enfrentados entre nosotros. Y la verdad que no. Pero vos escuchaste el tono, perdón, de las críticas de Joaquín de la Torre a Horacio Rodríguez Larreta. Lo tenemos para ahí. Sí, pero no entre nosotros cuatro, digo. No, 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 digo en el espacio. Ese va a ser, no sé si está para escuchar, pero si no... Si lo tenemos, él lo estoy pidiendo, a ver. Le pidió que se baje Larreta, dijo cosas como que es un provocador, que tiene carita de bueno, que viene a ser el inspector de vereda. A ver, lo tenemos ahí, mirá, porque por un lado es nos sentamos, la mesa, vamos a pelear con el próximo y sale de la torre que quedó afuera, digamos, de la precandidatura a la gobernación y decía lo siguiente, ¿verdad? No quiere ser presidente, sino quiere ser inspector de vereda. También estaba preocupado por la seguridad de San Miguel. Yo le voy a contar que acá la policía no mata pibitos como mataron allá a la policía de la ciudad. Al pibito de Barranca Central. La policía de acá no mata a pibitos como mataron al de Barranca Central allá en la ciudad de Buenos Aires. Pero no nos ocupemos más del inspector de vereda. ¿Se acuerdan cuando se sacaba la foto con Kicillof y con Alberto Ferrer? Estaban contentos, 90% de imagen positiva. ¿Se acuerdan o no? Nosotros creemos en la libertad. Creemos que nosotros no somos nadie para conducirle la vida. Inspector de vereda. No, y le tiró el crimen de Lucas González en el barrio de Barranca. Yo lo que te digo es, o les digo es, yo no voy a estar opinando sobre la opinión de, lo que les puedo decir es que el municipio de San Miguel está impecable y yo sé, soy intendente así que sé lo que cuesta que esté como está el municipio de San Miguel. Que De La Torre es un excelente político en la provincia de Buenos Aires, que es un analista fantástico, que conoce la provincia y que para mí es un referente en el espacio nuestro indispensable. Después, la forma que se expresa cada uno, bueno, es de cada uno. Yo particularmente creo que nuestra batalla en el sentido político es contra el kirchnerismo, no es interno. Entonces, y en este caso en la interna es una diferencia de tácticas y no de estrategia. Es una diferencia de tácticas y no de valores. Pero Néstor, con el kirchnerismo pero también, digamos, con el sector del larretismo. Por eso te digo, con el larretismo, es decir, en el caso mío con el colo tenemos diferencias tácticas, diferencias de antecedentes, pero tenemos diferencia de valores porque por eso formamos parte de una misma alianza. Yo no tengo diferencia de valores ni con el radicalismo, ni con la coalición, ni con el peronismo que está con nosotros y obviamente ni con el PROM. Me parece que esa es mi forma de ver la cosa. Yo no es que soy, busco solamente ser componedor para que haya paz. Yo digo, donde hay que dar la pelea la vamos a dar. Por ejemplo, lo que yo estoy pensando como reforma educativa, digo para tirar un tema de la provincia, para la provincia me va a significar una pelea con Varadel. No me cabe ninguna duda, estoy dispuesta a darla. ¿Por qué? Porque yo voy a sentir que si la gente me vota y me acompaña, yo voy a tener a la gente atrás que quiere cambiar el sistema educativo. ¿Vos decís que Varadel jugó políticamente para esmerilar el gobierno de Mario No, no, yo digo, no, no, estoy poniendo un ejemplo de... No, te lo pregunto, digo, porque si es con Varadel ya sé que voy a tener que dar una pelea, digo, ¿jugó políticamente? Mirá, Varadel en estos cuatro años no hizo un paro y los maestros no es que estén bien y las escuelas no es que están bien y yo tengo 200 escuelas y las recorro. Varadel no sé si las recorre porque parece que es originario de Lanús pero yo por Lanús no lo veo nunca. Entonces, pero lo que digo es uno tiene que dar las batallas que valgan la pena de dar pensando en la gente, no en la personal. Yo con Varadel nada, ni tomo un café nunca. No es que le quiero ganar a Varadel porque sí, le quiero ganar a Varadel porque creo, estoy convencido que la gente me va a cambiar en mi propuesta de cómo cambiar, me va a acompañar en mi propuesta de acompañar. ¿Vos ahora estás con licencia en Lanús? No, no, ya no. Ya no. Y en Independiente trabajaste con la gestión incluso de Maratea juntando fondos para tratar de saltar la deuda. Sí, lo de Maratea es una cosa totalmente separada. En la comisión no tenemos... Es decir, lo hemos reconocido al primer minuto, es una iniciativa del muchacho. O sea que no lo ves laburando con vos en la provincia, ponele. No, no, no. Mirá, yo tengo una cosa... Bueno, igual si te juntas te siento palo. Bueno, es un tema de ustedes como comunicadores. Es un fenómeno que yo no conocía, debo confesarlo, no de un seguidor de Maratea, pero realmente es un fenómeno a observar en términos de credibilidad de la gente. Me contaba un señor empresario español, su familia en España, me dice, me llamó mi hija porque quiere poner plata para Maratea, poner plata para Independiente, me dice. Le digo, ah, ella sigue el fútbol argentino. Me dice, no, no, lo sigue a Maratea. Cada vez que él pide plata pone. Digo, es un fenómeno en términos de credibilidad frente a millones de personas que hay que prestarle atención. A Independiente nos viene bárbaro. No, y habla mal de la dirigencia política, de la dirigencia de la dirigencia deportiva. No, no, ¿sabes por qué no? Este tema lo pensé mucho porque alguna vez en estos últimos días me lo han preguntado. Pero no, porque son lugares distintos y son trayectores distintas. Es decir, si yo tomo un celular, me pago en medio de la cancha Independiente y digo, pongan plata y la gente es lógico que diga, ¿y este quién es? Este chico viene cosechando una imagen, pero desde otro lugar, ni mejor ni peor. Pero para ver, ¿lo pongo en voz o en, no sé, ¿y este quién es? ¿O van a decir, no, este es político, no le voy a poner? No, no. Me falta ponerle además plata en una colecta. No, de alguno puede decir eso, lo pueden decir de mí o no, pero yo voy por el medio vaso lleno. Algo venga en este muchacho que por lo positivo es diferente a cualquier otro. Esto es lo que te digo decir. Néstor, no quería dejar de preguntarte, recién hablabas del kirchnerismo, ¿crees que le dieron demasiada ventaja con tanta interna? Cuando parecía, digo, hace un año y pico atrás, ¿no? Que el espacio opositor se iba a sentar, comer pochoclos, esperar un rato, le iban a decir quién y iban a agarrar la banda y el bastón y ganaban las elecciones. Esto que pasó realmente es insólito. Sí, yo creo, y esto lo digo general, con excepciones lógicas dentro de la política, yo creo que la política de los últimos años se ha estado mirando mucho al ombligo. Esta es la sensación que tengo. nosotros en Lanús aplicamos dos conceptos que para nosotros son un dogma, cercanía y gestión. De esos dos, la cercanía es muy importante. ¿Qué quiere decir cercanía? ¿Poder hablar con 500.000 habitantes? No, pero que los 500.000 habitantes sientan que, personalmente yo, pero todo el gobierno está cerca para solucionar los problemas. La política se alejó de la gente. Si vos ves la serie de los últimos dos o tres años, hay toda una caída de toda la imagen de todos los políticos. En general, la tendencia es que todo está cayendo. Por eso yo vengo insistiendo y de hecho yo lo hago, escuchemos a la gente, veamos que necesitan... ¿Le dieron, sentís que le dieron ventaja, digamos, al gobierno o una pésima gestión de Alberto Fernández que tuvo un poco más de aire por las internas de la oposición o no lo ves así? No, es probable, pero lo veo no como un fenómeno del PRO, sino como un fenómeno de toda la política. Lo que vos decís es cierto en términos de de resultados de números al final. Ahora, no es un problema del PRO, es un problema de toda la política que se alejó de la gente en general. Hay políticos que no... Pero ahí, las PASO no te hace perder tiempo para enfrentar al kirchnerismo. Hasta el 14 de agosto la pregunta inevitable va a ser ¿por qué vos sino Santilli? Claro. Y la verdad que no vamos a preguntar ¿por qué vos sino Kicillof? Porque tu primera batalla es ahí. Mirá, yo te digo, para mí la interna cuando está bien hecha y se discuten antecedentes, ideas y no cuestiones personales, para mí suma. Ustedes no sé si vieron, recién cuando se retiró Manes de acá y yo lo saludé con un abrazo de un enorme respeto por él. Era el candidato que peleaba en contra del Colo y yo era el jefe de gabinete del Colo. Y mirá cómo terminamos. Yo creo que suma porque las alianzas tienen un reglamento que explica cómo se integran después las listas. Inevitablemente vamos a terminar juntos. Entonces, si uno es medianamente inteligente, dice, vamos a discutirla hasta un límite. Entonces yo digo, Colo, yo tengo experiencia en un municipio de 500 mil habitantes, ¿qué tenés vos? Punto. No digo, vos sos colorado, flaco, hincha de River. Eso es un problema de él. Lo que digo es, yo tengo esto. ¿Sentís que Macri, vos estás postulándote en la provincia y Jorge Macri en la ciudad, está queriendo controlar ambos distritos? O sea, vos sos un hombre cercano a Macri, el primo Jorge también. ¿Macri se corre, pero tiene su gente para esos distritos? Mirá, yo te digo con total sinceridad, no hay una actitud de Mauricio en eso y yo que lo conozco hace 40 años, soy el primo que lo conozco hace 40 años, Mauricio difícilmente te quiera armar el equipo. Lo que te va a decir es cuál es tu objetivo, ir a Mar del Plata. Bueno, andá si querés ir en avión, pero si me dijiste que vas, andá. Es una persona que lidera por objetivos y si hace un seguimiento de los objetivos que uno pactó con él. Entonces, él no se va a meter en el armado del gobierno, más allá de, seguramente, a mí me llamó y me dijo te felicito, ahora estás en esto, dale para adelante, desde ya que tengo contacto. Te felicito que bien actúas, te dijo casi a los Shakira. Indetti, desde lo más visceral, digamos, en la especulación política, ¿por qué Patricia Bullrich? Mirá, yo creo que la provincia de Buenos Aires necesita transformaciones muy profundas. Podemos abundar hasta donde nos dé el tiempo, pero lo resumimos así, hay que dar vuelta al Estado con una media, hay que buscar un Estado distinto. Y eso lo puede hacer Patricia y no Horacio. Eso lo puedo hacer yo con mi equipo, pero vamos a necesitar apoyo político para hacer eso. Y ese apoyo político más fuerte lo tiene Patricia y no Horacio. A mí no me cabe duda que Patricia tiene todo lo que tiene que tener, convicción, coraje, acompañamiento, escucha para saber cuáles son, criterio, ideas. Es decir, yo siento que hay un respaldo fuerte para poder llevar adelante esto que yo te decía, que en algunos casos van a ser cosas que van a pisar callos, sobre todo intereses corporativos, que sabiendo que uno tiene a la gente atrás los tiene que llevar para adelante. Y Patricia, yo me siento muy cómodo en ese sentido. ¿La ves con más margen para esto que hay que hacer en este momento que Horacio Rodríguez Larreta? Yo la veo a esa que me... De nuevo, no quiero esquivar la pregunta, lo que digo es no me gusta hablar de la parte negativa. Digo, Patricia tiene todo lo que a mí me deja tranquilo como para ir para adelante. Que no es solo todo lo que hay que tener como decimos abiertamente, sino también es criterio, es ideas y fundamentalmente convicción de que Argentina hay que cambiarla muy desde abajo. O varios, decilo, varios. No, no, sí, pero no tengo problema en decirlo. No quiere, todavía no. No, 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 pero te lo digo, pero no quise decir eso solo, no alcanza con ser valiente, porque vos podés ser guapo y no tenés cabeza. Patricia, cuando yo le digo vamos a cambiar el sistema educativo, me dice, a ver, ¿cómo? ¿Entendés? No, no, y obviamente tiene opinión y tiene equipo, tiene experiencia. Yo creo que tenemos, vamos a tener una líder realmente muy apropiada para el momento de la Argentina. Lindetti, gracias, acá estamos esperando que Fabián nos invite al polvo gastronómico de Lanús. Hace dos años estamos esperando, yo creo que debe estar, está creciendo supongo, ¿sí? ¿Está bien? No, tenemos, tenemos. Parrani, tenemos, sí. Yo lo que puedo destacar como hago siempre es que es el único programa que yo voy y me sirve en café. No, por supuesto y tantas otras cosas podrías destacar. No, no te quedes corto con el café. Bueno, pero le tiraron una papa y todo. Bueno, los voy a invitar yo a Lanusita entonces. Dale, muchísimas gracias. La papa caliente de sal, que estracha. Por favor, todo esto empezó, vos lo tenés, con los tapes de Cristina y de Massa. ¿Quieres verlos o querés saber? Sí, por favor, porque Cristina dijo esta frase y la empezaron a repetir todo respecto del ministro de Economía. Pero cuando lo dice Cristina cambia todo. A ver, dale. ¿Cómo ve la gestión? Y bueno, este año tan difícil sobre todo por la sequía, ¿no? Mirá, yo creo que agarró una papa caliente. Esto me parece que es una verdad de perogrullo. Cualquier argentino puede verlo. No soy de los que se asusta frente a un desafío. Efectivamente, cuando había que agarrar la papa caliente y muchos de los que hoy se pasean por los canales hablando vanidosamente de candidaturas, se metían abajo de la cama. Nos paramos, pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo. ¿Cómo ve la gestión? Y bueno, este año tan difícil sobre todo por la sequía, ¿no? Mirá, bueno, la papa caliente lo volvió a repetir ayer en el de jueves, ¿no? Massa lo dijo dos veces porque también después en un acto con Silvina Batakis le destacó a la ex ministra fugaz de Economía que se tiró arriba de la bomba y que él había agarrado la papa. Entre la bomba y la papa estamos con una bomba de papa, pero en ese contexto algunos decían, che, antes decía que ahora tenemos ministro y ahora dice solo que agarró una papa caliente. Temas de la discusión y la rosca política interna pero que van al calor de la medición de precios. Pregunté a mi gente del Banco Central que va haciendo una medición todos los días cómo viene pintando el mes de mayo según el reglamento de todos los días que hace el Banco Central y le viene dando 8,5 y acelerando y por eso en la placa que estás viendo a continuación que es la inflación de masa la primera barra cuando asumió masa agosto 7% podría haber dicho bueno, es la que me dejó Guzmán no podía haber hecho nada a partir de ahí había bajado un poco y a partir de él 5,1% de diciembre le viene metiendo un aumento hasta el 8,4% de abril y empieza a ser algo muy factible que se acerque al 9% algunos decían como si a usted no le da entrevista Sergio Massa no, va a venir al 9% no, no al 9% va a llegar la inflación de masa en este contexto y algunos más tremendistas dicen que puede llegar a dos dígitos yo lo que sí tengo de, repito la gente del Banco Central que no le viene pifiando cada vez que me anticipa cómo viene la inflación está hablando de una inflación que ya hasta la semana pasada le daba 8,5% y acelerando con algunos cambios en lo que venía haciendo porque aumentaban los meses anteriores venía haciendo es la carne con un salto muy fuerte ahora es aminora la carne pero se esparce en el resto de los alimentos están pegando las tarifas que vienen ajustando importante en este mayo y hasta para que usted es una idea hubo aumentos previo al hot sale que le ponen otro piso a la inflación un montón de sectores que te iban a dar la oferta que antes de asumir el hot sale no tenía que bajar precios bueno pero antes de bajarlo los aumentaron y post hot sale queda con el piso alto bueno todo lo que sea más el desbarajuste macroeconómico están poniendo la inflación en el orden del 9% en mayo mañana Massa intenta mostrar gestión para el bolsillo va a anunciar un aumento en la plata que puede gastar la gente con tarjeta de crédito algo que los bancos vienen retaseando el tope de la tarjeta el tope de la tarjeta que cada vez que se lanza un ahora algo los bancos te bajan el tope para que vos lo puedas usar un poquito hay una pelea ahí Massa va a aumentar algo así como un 30% del tope para los consumos con tarjeta y la semana que viene se va a China porque le está mangueando a Estados Unidos dólares del fondo y a China le está mangueando ampliar el swap de monedas porque no hay reservas pero ahí está la papa caliente en el momento esta está fría igual lo quiero decir no estoy quemándome y resistiendo y me la estoy llevando a casa para mañana hacer un puré me encantó me encantó porque además trajiste por las dudas si estaba caliente tenemos todo traje la pinza no 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 acá es un despliegue de producción de locos si estaba caliente tenemos la pinza a ver estuvo Facundo Manes lo estuvieron escuchando están ahí del otro lado acompañándonos por IP y por Canal 9 habló de que le va a aportar templanza a esta Argentina de la crisis en caso de bueno tener que ocupar un lugar en la gestión estuvo recién Néstor Grindetti ungido podemos decir así como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires la madre de todas las batallas 40% del padrón debe ser todavía en un momento hay que revisarlo le quedó ¿no? seguimos hablando del 40% del padrón la verdad que no sé cerquita cerquita bueno que con Patricia Bullrich bueno que le va a aportar o varios Patricia Bullrich para hacer las reformas que tiene que hacer ¿qué es lo que le aportaría Guillermo Moreno? ¿verdad? este gobierno fracasó ostensiblemente este gobierno hoy no tiene presidente no tiene vicepresidenta no tiene ministro de economía eligió al peor y este es un inepto la sequía es mala suerte ¿no? es así la sequía la tenés cada 10 años yo la tuve también y nadie dice bueno ella ya lo dijo di todo déjenla en paz el problema es que se rodeó de muchachos que nunca trabajaron hoy hay un solo funcionario relevante en el poder ejecutivo para que esto no empeore vos vas a pensar que voy a decir masa de ninguna manera ese es un muchacho que puede saber de economía no estombolini quiero un compañero con lo huevo de moreno quiero un presidente yendo al frente por la gente quiero un compañero a ver y como solemos decir en este programa la pluralidad de voces se ejerce no se pregona no decimos de nada vienen todos no sé qué siempre está sentado en el sillón la misma persona o digamos distintas personas pero con el mismo discurso ¿no? básicamente decíamos recién Templanza dijo Manes o varios de Bullrich para poder hacer las reformas en la provincia de Buenos Aires dijo Grindetti y acá está ¿cómo estás Moreno? ¿qué tal? ¿cómo estás? bien ¿qué le vas a aportar vos? peronismo doctrina peronista al gobierno lo que falta los únicos que tenemos la solución para la Argentina somos los peronistas los demás picos lo estuve escuchando no voy a hablar de Manes porque no está no voy a hablar de Grindetti porque no está pero los únicos que podemos aportar algo distinto somos nosotros como dijiste vos todo el resto dice todo lo mismo viene uno viene el otro dice todo lo mismo cuando vos dijiste distinto no mencionaste a Moreno pero no por Moreno lo único distinto es la doctrina peronista los demás son socialdemócratas neoliberales liberales marxistas todas las mismas menesundas todas ideas europeas para la Argentina ideas americanas y dentro de esas ideas americanas la del peronismo es la que se destaca ¿y este gobierno qué fue? no pero ya lo dijimos este gobierno es un fracaso total y es socialdemócrata si vos sabés que estuvo hay dos reportajes de Alberto Fernández con Fontevecchia donde él confesó mira ¿qué hace Fontevecchia en esos reportajes? no es como acá que vos no le adelantas la pregunta a nadie al menos a mí no me lo adelantaste no, no a nadie perfecto, perfecto a mí no y si es a nadie a nadie y te creo Fontevecchia te adelanta las preguntas porque él te dice algo muy sencillo el martes él te dice 15 días antes ¿cuándo vas a grabar? entonces el martes te llama la secretaria y te dice ¿usted quiere que le adelantemos las preguntas? porque Fontevecchia no quiere agarrarlo en Orsay quiere su pensamiento profundo son preguntas profundas por lo tanto las dos es como los exámenes que te dicen más o menos va a ir por acá son notas muy largas no, no, no es más o menos ¿cuáles son los temas? no, no, no no tengo idea yo te estoy contando porque lo hice me lo hizo ese reportaje ah y te dio las preguntas pero te estoy diciendo si, está bien bueno bueno, qué parte escúchame te adelanta las preguntas pero cuál es el punto por qué está haciendo ese punto que Alberto Fernández se preparó pero ya voy a llegar no te adelante que están todos ansiosos hoy estamos ansiosos bueno, no estén no estén que la cosa está muy difícil para estar ansiosos dale, vamos te adelanta las preguntas porque quieres saber tu pensamiento íntimo tu pensamiento profundo no te quiere encontrar en Orsay las dos veces se le adelantó a Alberto Alberto sabía que le iban a preguntar que era socialdemócrata dijo sí en el segundo reportaje le dijo mire hay dirigentes del peronismo que se enojaron cuando usted dijo que era socialdemócrata y que quería introducir al partido justicialista la internacional socialdemócrata de donde salió Lenin eso lo agrego yo y Alberto dijo sí soy socialdemócrata pero aparte no miente Alberto hace 30 años que lo conozco o más ahora hace 30 años que dice que es socialdemócrata siempre fue socialdemócrata nunca fue peronista pero ese es Alberto este es solo el gobierno de Alberto y el poder ejecutivo es unipersonal ahora la responsabilidad política es de Cristina porque Cristina lo echó del gobierno después tuvimos 4 años de un gobierno peronista no porque la responsabilidad política de haber elegido un socialdemócrata es de Cristina bueno pero el gobierno es socialdemócrata no solo el socialdemócrata el poder ejecutivo es unipersonal eso lo enseñó Menem y la constitución cuál es el carácter del gobierno sos de los que se ponen las filas de este fue el gobierno de Alberto no de Cristina hoy lo decías aquí no, no, no es peor lo que te estoy diciendo te estoy diciendo que la responsabilidad política es mucho más la responsabilidad política que la gestional la responsabilidad política es de Cristina pero no solo de este gobierno de la década perdida de Kicillof para acá que es el mismo ciclo económico porque no necesariamente los ciclos económicos y los ciclos políticos van de la mano uno piensa cambia el presidente cambia la política económica falso cuando cambió de Menem a de la Rúa siguió la convertibilidad este ciclo y eran dos ciclos políticos bien distintos este ciclo económico de la escuela austríaca que tiene dos riendas la socialdemocracia y el neoliberalismo comenzó con con la devaluación que ya lo reconoció incluso Cristina que es de su gobierno en el último reportaje que le hicieron el C5N en enero del 14 con Kicillof no hay diferencia entre Kicillof y Prat-Gay si no llama a los economistas que te digan cuál pero vos fue lo mismo es un solo ciclo económico no hay diferencia entre Kicillof y Prat-Gay no hay diferencia entre la Kunsa y Guzmán y obviamente Massa cuando se estudia economía en términos de ciclo económico este ciclo comenzó con la devaluación de Kicillof porque irrumpió el vector especulativo retístico volviste a pensar en dólares volviste a pensar en la tasa de interés volviste a pensar en todo lo que le sirve al capitalismo de los banqueros y abandonaste el capitalismo de producción y trabajo hoy la nación en un editorial que hace hoy se queja de esto no se queja se queja del capitalismo de los banqueros pero Guillermo entonces en las elecciones vos vas a ser el único representante genuino a nivel presidencial del bloque es el peronismo no gracias a Dios la semana pasada pasó algo extraordinario entonces no lo sé la semana pasada lo más importante que pasó no fue la carta de Cristina de ninguna manera ¿qué fue? que lo eligieron a un símbolo del peronismo a alguien que es indiscutible a alguien que cuando entras en su provincia te persignás porque es el templo del peronismo eligieron a Gildo y Fran para unificar la causa esto es unificar el movimiento peronista si lo va a conseguir o no no lo sé pero yo sé que de alguna manera tomaron una decisión extraordinaria le sacaron la lapicera a Alberto Fernández socialdemócrata y se la dieron a un peronista ¿cómo tiene que continuar esto? a mi humilde entender Gildo convocando a la dirigencia del peronismo a los que somos candidatos de partidos que expresamos al peronismo que ya no es solo el partido justicialista obviamente el resto de los partidos dirigentes sindicales dirigentes empresarios a elegir si se puede por consenso y si no a través de unas pasos competitivas en el frente que se armará la mejor fórmula del peronismo la mejor que va a ser puede ser dentro del frente de todos no te estoy diciendo que no estoy hablando del peronismo no del radicalismo no de la socialdemocracia ¿qué parte no se entiende? no, no, no porque hay parte del peronismo en el frente de todos pero te estoy diciendo que esto es un fracaso rotundo en el frente de todos casi en términos de las políticas la política económica socialdemócrata la política de inserción internacional con esa magia con los chinos también socialdemócrata y si no se va a churriar con Macron no hay políticas peronistas en este gobierno salvo las políticas que no le dan carácter la salida es el peronismo de infrándigo para los que no están no es el templo peronista yo me parece pero estoy diciendo las cosas que digo no podés interpretar eso con todo cariño yo no dije eso ¿qué dije? dije tomaron una decisión que te persignás antes de porque es el templo peronista y eligieron al gran peronista y ese peronista que va a convocar para elegir la fórmula y entonces no dije lo que dijiste vos no, bueno, está bien pero pareciera que la salida no, no parece nada a vos te parece eso sí, yo te interpreto eso te interpreto mal está mal interpretado te interpreto mal pregúntame de vuelta no me interprete porque si no se confunde la gente bueno, podemos estás como Tenemón que siempre interpreta todo el mundo no tengo nada que ver con Tenemón escuchamos una cosa sí, pero aquel sí bueno, él sí que se haga cargo él de trabajar con Tenemón bueno, usted pero él es psicólogo y entonces interpreta todo el tiempo pero hablá con Tenemón ¿qué pasa con los periodistas? ¿qué importa con Tenemón? ¿qué es eso? no sé, trabajo en la misma radio hablá con Tenemón si querés ándale a Tenemón pero peor sería si te comparaba con la nata amo a la nata amo a la nata es mi maestro y uno de mis mejores amigos no puede ser tu maestro ¿sabés qué me hizo en mi casa? no sé hablá con la nata resolví los problemas con la nata no puede ser tu maestro no puede ser tu maestro fue mi maestro y es uno de mis mejores amigos no puede ser porque no puede ser no vamos a discutir eso vos sos buena persona no, bueno no vamos a discutir tus amigos qué sé yo no es mi amigo no vamos a discutir tus amigos escuchamos una cosa bueno, vamos al tema Formosa ¿te parece que es un ejemplo de un buen peronismo gestionando? ya acabo de decir te lo pregunto no sé te estoy preguntando pero si te estoy diciendo que es el templo del peronismo entonces sí te parece que Formosa es un ejemplo pero ¿qué te estoy diciendo si te digo que es un templo? se pone tal un ribotril ¿cómo te tengo que decir? para que entienda si te digo que es un templo es la tintura que me... escuchame una cosa bueno, vamos a ver la próxima vez que estés morocha sí, no, soy así escuchame una cosa morocha para así si te digo que es el templo sí no te parece que es el ejemplo si vos le preguntás a muchos formoseños te van a decir que no pero vos me preguntás a mí si viajas a Formosa y ves cómo están los formoseños te voy a decir que no pero vos me preguntás a mí eso que vos decís él lo dice la nata cuando viaja a Formosa claro no lo dicen los peronistas porque yo no tengo pensamiento propio cuando la nata dice algo yo lo repito y es tu maestro claro por eso no, no, cuando él dice algo yo lo repito ahora estoy esperando que me escriba ¿qué te tengo que decir? y repetís lo de la nata yo todos los formoseños que tengo dicen que es extraordinario pero aparte no hay ningún peronista que hable mal de Infran por lo tanto ahora no dije que es el candidato por eso vos sacás deducciones que no son yo te dije él va a convocar al peronismo al movimiento peronista va a elegir la mejor fórmula esa convocatoria la vamos a sacar por paso y desde ahí le vamos a decir la opinión que debería tener Cristina apoyo al candidato que sale de ahí y desde ahí ganamos en primera vuelta y se termina lo que dijo Grindetti lo que dijo Manu ¿vos presentás candidatura? ¿eh? vos presentás candidatura en ese nuevo armado pero lógico vamos a ser uno de los que está sentado ahí pero entre todos vamos a elegir la mejor fórmula Guillermo no hay una porque primero la patria después el movimiento y por último los hombres y ganamos en primera vuelta porque no hay otra solución que el peronismo porque la pandilla de Macri porque el fracaso fue de Macri y su pandilla pero ahora quedó la pandilla no quedó Macri quedó Rodríguez Larreta y Patricia Burris que hambrearon al pueblo no puede ser la solución de este hambre presente de la progresía de la socialdemocracia vos vas a una familia que tiene hambre y dice ¡ah! ¡qué bueno! ahora viene Patricia Burris me va a bajar los salarios se va a disfrazar de gendarme ellos no tienen esperanza entonces te vienen las antorchas prendidas del partido obrero tampoco son esperanza la única esperanza es el peronismo ahora pueden no gustarle que haya una esperanza en el pueblo ahora yo vengo acá a decirte mira ¿qué le aporto? aporto peronismo y esperanza porque el pueblo hace 10 años atrás para el 12 todos los días estaba mejor fue un extraordinario gobierno que hizo el peronismo hasta Kicillof después vino el ciclo Kicillofiano y mira como terminamos la presidenta la Cristina igual por eso dije que es la gran responsable de la década perdida a la década ganada del peronismo ahora ¿qué tenemos que hacer para darle esperanza al pueblo? decir que viene la década ganada la década ganada con las políticas económicas peronistas de un gobierno peronista ¿qué le aporta Moreno a esto? de decirte viene el peronismo y vuelve la esperanza del pueblo no hay una disociación entre tu tono de lo que estás planteando de reivindicar el peronismo tal vez con lo que la gente está votando porque Kicillof arrasó en la gobernación vos no pasaste la paz en la legislativa está bien eso ¿sabés qué pasa? las peleas están para dar no para ganar y los votos que saqué por ahí no son que son los que contaron no son los votos que pusieron vos sos un muchacho experto en esto son 35.000 fiscales que presionan la provincia de Buenos Aires yo no los tuve cuando ustedes dicen mi ley no tiene aparato lo dice no tienen aparato no tienen esto calavera no chilla no hay ninguna disociación porque ¿sabés qué pasa? pero a veces menos peronismo el que está dispuesto a seguir o el peronismo está en otro lado no hay ninguna disociación hay candidatos que en la ciudad de Buenos Aires sacaron el 55% que habían sacado el 1 o vos decís que los que sacaron el 1 o el 2 no tienen derecho a hablar ¿eso estás diciendo? lo que digo es el tono de yo tengo la aposta yo soy el peronismo no dije yo tengo la aposta el tono de yo tengo la aposta yo no dije yo no dije yo dije el peronismo no pero yo digo el tono que vos tenés siempre Guillermo es yo te digo la aposta de donde está el peronismo no dije yo vos tenés que cambiar vos que porque el problema te digo que sacaste el mismo voto que Cintia Fernández pero no hay ningún problema en eso de los votos que saqué ya te lo contesté otra vez lo vas a decir no bueno porque recordá quien es Cintia Fernández la conoce la gente no pero recordá quien es Cintia Fernández no eso lo decís vos hay muchachos muy autor con mucha autoridad en el peronismo que nunca se presentaron a la elección o sea eso lo decís vos que no sos peronista en el peronismo no te da la autoridad tener el voto pero de ninguna manera te la da la autoridad el que gana conduce y el que pierda compañía pero no amigo eso a ver si entendés porque ¿sabes qué pasa? el problema es cuando los que no son peronistas te quieren enseñar cómo es el peronismo entonces tenemos un lío bárbaro o sea yo vengo acá a hablar del peronismo y después me enseñan cómo es el peronismo nosotros no a mí bueno ahora él ahora él si vos sos el número uno del peronismo y vas a las elecciones y te votan cuatro tenés que ser un poco más humilde eso es lo que digo pero yo no dije soy el número uno el tono que usás no sé si vos escuchás pero si el tono te estoy hablando en nombre del peronismo no de Moreno pero te hablas en nombre del peronismo y cuando dices bueno y quién lo vota Moreno pero es que no ese es el problema te vuelvo a decir hay grandes héroes del peronismo que son reconocidos porque los mataron y nunca se presentaron en la elección son un proyecto colectivo más este problema yo nunca me dediqué a juntar votos me tuve que dedicar a juntar votos porque los que tenían que juntar votos se hicieron socialdemócratas ahora el problema es la socialdemocracia no es una solución para la Argentina la solución para la Argentina es el peronismo lo tenemos claro muy claro fracasó Alfonsín fracasó de la Rúa y fracasa Alberto Fernández una pregunta muy cortita Guillermo en ese punto de los candidatos más fuertes que hay vos te sentís representado en alguno de lo que hay en ese gran universo pero sabes que pasa quizás quizás llegó el momento de la organización vence el tiempo yo estoy dando la metodología si acá no estuviera Infran te digo mirá el 25 Cristina va a sacar y va a decir no que sea este que sea aquel digo mirá eso no sirve más ahora eligieron a Infran Infran que es un gran peronista tiene que convocar para la reorganización del movimiento peronista y lo va a hacer y ahí todos vamos a ir a elegir los mejores y los mejores hoy no sabemos quiénes son hay mucha gente del otro lado y que te quiere claramente escuchar y volviéndolo de Moncho digamos frente a los ¿cuál de los dos son Moncho? este es Moncho me dice Moncho este es Moncho en that repasemos digamos lo que hay hoy se hablaba de más fuerte que nunca y se va a hablar del hijo de la generación diezmada Guado de Pedro el ministro del interior ¿representa el peronismo? de ninguna manera puede alguien que encabezó esta estructura de gobierno dar una esperanza al pueblo ¿que encabezó en qué sentido? la estructura de gobierno no la política ni Massa ni Guado de Pedro imposible ni Rossi imposible porque son el fracaso solo hecho de haber estado en el ejecutivo denotan haber estado en el fracaso pero claro están hambreando al pueblo ¿qué discurso electoral vas a tener? ¿qué va a decir Guado? votenme porque ahora vamos a hacer las cosas mejores vamos a superar a más en vez de 12 de inflación más va a tener 14 es ridículo ninguno eso no cuando un gobierno fracasó fracasó mira esto es como la elección demoró candidato a presidente del radicalismo en el 2003 no podía sacar más que lo que sacó hizo un acto de cierre de campaña de novecientas personas mil, mil quinientas ¿qué podían decir de los radicales a la sociedad en un gobierno fracasado? sacó muchísimo más votos Carrió que era radical pero decía otra cosa no había estado en ese gobierno en el ejecutivo había estado en el legislativo López Murphy que también era radical salió tercero pero bueno ya entendimos quedó claro lo del ejecutivo digamos no pueden dar cuenta habiendo sido parte de este fracaso ¿qué pasa con Daniel Scioli? ¿y cómo hace Daniel Scioli para salir? yo creo que puede ser un candidato interesante pero se tiene que la metodología de selección cuando se encuentra el peronismo con conocimiento de sus dirigentes te va a dar una candidatura que lo importante es que va a estar apoyada por todo el peronismo y esa candidatura apoyada por todo el peronismo te genera el milagro de un gobierno peronista y puede ser moreno y puede ser moreno porque si es moreno con la cantidad de fiscales no van a hacer los votos que él dice porque la Carrió también sacó un 1% de voto y después sacó 55 con el argumento de él la Carrió tendría que haber desaparecido o no sacó el 1% de voto y escúchame y tu amigo Kicillof digamos que están planteando no es mi amigo pero es un que están planteando digamos que se corra de la gobernación que vaya a la presidencial y que Guado de Pedro hay algo que yo hablo y vos te estoy diciendo a mi me cuesta eso es lo que quieres decir eso no hay duda yo te hablo de una metodología y vos seguís poniendo hombre lo importante acá es la metodología en Fran convocando bueno es en Fran listo poneme una foto de en Fran y te miramos acá no dije que es el candidato eso interpretas vos yo no dije no el armador el armador convocando pero si la palabra no es armador es convocando es convocando ahí lo tenés en Fran muy bien convocás convocás al peronismo y de esa convocatoria saldrá el candidato ¿por qué querés poner el candidato antes de la convocatoria? bueno lo está haciendo Cristina pero está mal yo no vine a decirte que eso está bien lo que hace Cristina hace 10 años que se viene equivocando de Kicillof para acá y autorizando la devaluación de Kicillof con el coqui Capitanich se viene equivocando no es que acertó Romy una cortita de economía ¿cómo termina este intento de masa de estabilizar la economía? malísimamente mal yo lo por eso dije en uno de los spots que pasaron uno de los cortos que pasaron ahí dije hay un solo funcionario importante de este gobierno que vos me vas a decir que es masa y yo te digo que no que es el secretario de comercio que tiene que garantizar el abastecimiento un pueblo urbano 95% de la población es urbana con un mercado desabastecido esto es un desastre esto es un desastre mucho peor que el 2001 por lo tanto lo único que tiene que garantizar el gobierno es el abastecimiento no te estoy hablando de precios no, no que haya producto de la bóndola claro porque somos un pueblo urbano no sé si lo saben hacer a su vez no lo pueden cambiar al secretario de comercio se la tienen que aguantar con el que tiene ¿por qué? y porque ya está hasta que el que viene aprende se armó un lío bárbaro imagínate que el que va eso da la cuenta de que Tom Bolini aprendió algo o sabe algo que se yo yo pienso que es lo que tienen hay que rodearlo todo le tienen que dar la capacidad de definir que producto está faltando en el mercado y como se abastece eso va desde los bienes finales bienes intermedios insumos y repuestos porque si la fábrica que hace fideo masivamente que es molinos se le rompe un ruleman o se le rompe algo y no funciona vos te quedas sin fideo no es que hay un stock para decenas de días sistema capitalista es un sistema muy eficiente porque trabaja con bajos stocks a diferencia de la economía planificada y por eso le ganaron en la guerra fría ahora esta economía es su relojito es un fórmula 1 no la argentina el capitalismo comparado con lo otro que sería un forfaco todas las piezas tienen que funcionar muy prolijitas en el momento que una pieza no funciona el sistema no funciona y el sistema está empezando a colapsar porque el insumo más importante de la economía argentina que es el dólar está escaseando le dijimos en junio del 2020 al gobierno que empezara a planificar la asignación de dólares nunca lo hizo y ahora que lo hace lo hace un banquero que no tiene idea de cómo funciona la economía no tiene idea tenés que poner alguien que sepa de la economía real porque es ahí donde van los bienes y donde se producen si la economía empieza a estar desabastecida esto que estamos hablando es un juego de niños lo que vos vas a vivir y yo voy a vivir si la economía empieza a estar desabastecida es inenarrable por lo tanto es preferible que no pase para que no pase tombolini durmiendo en la oficina y haciendo por lo menos 300 llamadas por día ¿por qué te lo puedo decir con precisión? porque estuve ahí sin una economía desastrosa como esta sino con una economía prolija con superávit fiscal con superávit fiscal primario con superávit comercial la cosa ordenada yo entraba a las 4 de la mañana muchos meses entré a las 4 de la mañana como está la economía ahora se tiene que quedar a dormir Guillermo Moreno muchísimas gracias muchas gracias a ustedes gracias cafecito lo hiciste ¿no? si el café de cabrales cafecito lo hiciste la próxima un té de Tilo Jairo gracias Moreno ¿por qué te deciste de Tilo? me estoy yendo ¿qué es esa costumbre de hablar así al final habiendo invitado a alguien? ahora seguimos charlando si querés pero ¿cómo no le vas a dar la palabra al invitado? no por la hora viste que a esta hora es difícil dormir ya tenemos una edad donde cuesta más yo no me duermo bárbaro y después de los programas con vos bárbaro porque sabes como quedo relajado pero qué lindo relajado qué lindo piro y ya te estoy diciendo votá peronismo porque es la única manera que vuelvas a ser feliz no voté nunca el peronismo mira te lo digo nunca voté el peronismo no pero tu abuelo sí no voy a que ti mi abuelo bueno entonces volvé volvé a los orígenes ahora que no te gusta el peronismo no dije que no me guste dije que no lo voté y si me voy a ser tenema no será que habrás tenido un novio que te peleaste mal y que por eso que era peronista y por eso tenés tanta tirria al peronismo no son son muy hermosos los peronistas no no pero que te haya no pero tenés una tirria que se nota no no tengo tirria no los voté nada más no pero con tirria después lo voy a ver en terapia igual te ha eso está muy bien gracias se la tenema ¿eh? se la tenema el terapista tenema no quiero saber nada no tengo nada que ver con Tenenbaum dejalo Tenenbaum en paz volvé te vas a ahorrar un montón de plata con el psicólogo votá peronismo y encima vas a ser feliz mira 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 como cerramos estamos como los pastores el trujo no como los peronistas no como los pastores vamos el trujo joyero relojero reabrió sus puertas en la nueva y única esquina de Callao y Quintana en Recoleta puedes vender tus alajas brillantes relojes y antigüedades a precios internacionales además ofrecen un amplio catálogo con joyas de diseños exclusivos visita los de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 10 a 14 el trujo joyero relojero un emblema argentino el trujo joyero relojero reabrió sus puertas en la esquina de Callao y Quintana Recoleta compramos relojes alajas y oro en todas sus presentaciones el trujo joyero relojero un emblema argentino con mi hija estamos terminando el secundario ella me animó porque me dijo mamá porque no estudia y yo te voy a ayudar y bueno acá estoy terminando los estudios conoce más en www.argentina.gov.ar barra volve a estudiar ministerio de desarrollo social argentina presidencia a ver volvimos y ustedes están ahí del otro lado cosa que nos alegra muchísimo agitado este programa de opinión pública por IP y por Canal 9 y si sos de los que está ahí del otro lado y está pensando en la opción de alquilar seguramente decís ahora las paso las generales que va a pasar van a derogar la ley la van a cambiar me quedo como estoy lo que pasa que muchas veces quedarte como estás no es una opción cafecito económico misión imposible alquilar con Jairo Estracha si gracias porque estamos con Magalí Sirulnikov de la comunidad federal de inquilinos y no propietarios para hablar de este drama que es alquilar renovar alquileres en este momento gracias Magalí por venir no por favor gracias a vos por invitarme del relevamiento que vos tenés que tienen en la comunidad ¿cuántos están pidiendo en una renovación de alquiler en este momento? aproximadamente el 100% en la renovación respecto de lo que tenía el valor inicial hace 3 años atrás porque ya hay propiedades que tenían un valor en el año 2020 y que hoy tienen que ser renovadas por el plazo de 3 años y en esas propiedades encontramos un incremento en promedio del 100% ¿pero no se movían en los últimos 3 años el precio de ese alquiler? si, se fue actualizando en forma anual por el índice en los contratos que respetaron la ley ahora hubieron muchos contratos que se hicieron en forma ilegal donde se buscó evadir la ley de alquileres y en esos contratos se pusieron aumentos que están fuera de la ley semestrales y también fueron acumulativos esos aumentos durante el plazo de, en algunos casos de 2 años entonces en esos contratos hay mayor aumento de por sí a las personas les resulta un salto enorme de estar pagando alrededor de 100 mil pesos pasan a pagar en algunos casos 170 mil pesos cuando los ingresos no se actualizaron de esa manera o sea los salarios tienen una actualización que está muy por abajo de la inflación y los inquilinos terminan pagando la inflación dos veces la pagan en el supermercado cuando van a comprar y también la pagan en el alquiler ¿cuánto hay en la afirmación la ley de alquileres perjudica a los inquilinos que dicen no sé muchos políticos muchas personas de negocio inmobiliario ¿cuánto hay de cierto y cuánto hay de mito en eso? no es que la ley trajo puntualmente problemáticas al sector inquilino sino que hay una parte de la ley que no se implementó que no se cumplió que es el programa nacional de alquiler social en un contexto que venimos de la pospandemia donde había un marco regulatorio específico en la pandemia por los decretos 320, 766 y 66 se venía protegiendo al sector inquilino mediante algunas políticas públicas salió durante ese marco de protección jurídica salió la ley de alquileres y al finalizar ese plazo de protección los precios aumentaron más del 100% porque querían recuperarlo que no habían podido aumentar durante la pandemia entonces ese fue el primer gran salto que vimos y la ley ¿cuál es que haya habido propietarios que sacaron propiedades de la oferta? sí hay propiedades que salieron del mercado de alquiler y también aumentó el alquiler turístico principalmente en las ciudades como la ciudad de Buenos Aires es una ciudad turística y también o sea vos decís el efecto Airbnb Airbnb y también Booking que es la otra las dos grandes compañías una estadounidense y la otra holandesa que vienen con plataformas a disputar las propiedades que están en el mercado de alquiler que hoy aproximadamente son el 5% de las propiedades que tienen alquiler están en el alquiler temporario en la ciudad de Buenos Aires el 5% el 5% es Airbnb o Booking y eso te sube un piso en el barrio lo que hace tiene un efecto de aumento de precios altísimo ¿por qué? porque lo que se busca es la rentabilidad del ingreso de divisas entonces no se puede competir desde el mercado local desde el trabajador que es residente permanente con el deseo de rentabilidad en dólares que ofrece el mercado turista o sea vos tenés el efecto de la inflación que afecta en todos los precios tenés propietarios que se corrían del mercado tenés el efecto Airbnb en ese marco el inquilino cuando no puede consigue pagar ese 100% más o se termina mudando a algo más chico más lejos venimos viendo cada vez más que se mudan a algo más chico o algo más lejos porque no alcanzan los ingresos para satisfacer esa necesidad de rentabilidad que tiene el mercado inmobiliario entonces los inquilinos se van mudando cada vez más lejos o mudándose a lugares más chicos o compartiendo departamento para tener un lugar donde vivir y en ese punto veía reportes de Mercado Libre y otras plataformas que hablan de un crecimiento en la cantidad de avisos que ya están publicados en dólares ¿qué hace un inquilino cuando se encuentra con alguien que le fija el contrato en dólares? la mayoría no pueden acceder a ese mercado porque en realidad tampoco podemos asegurar que una persona acceda a más de 200 dólares mensuales sobre todo una persona trabajadora esa es la disponibilidad que hay y las exigencias del mercado son por encima de esa cantidad de dólares entonces a menos que tenga un gran ahorro en dólares es muy difícil que acceda a esa propiedad en alquiler y generalmente se corren a otras propiedades que si ofrezcan en pesos y que muchas veces quedan fuera de la ciudad de Buenos Aires o son más pequeños o tienen menos condiciones de habitabilidad de hecho vimos un aumento muy grande en las últimas semanas de propiedades que se ponen en alquiler que no tienen condiciones habitables que no cuentan con agua no cuentan con gas no tienen se está volcando al mercado propiedades en esas condiciones en condiciones deplorables no las refaccionan antes de ponerlas en alquiler no están en condiciones habitables muchas veces incluso lo que proponen los propietarios es que lo repare el inquilino cuando vaya a vivir ahí y eso implica un desgaste obviamente primero para el inquilino de tener que estar con reparaciones dentro de su hogar pero también las ofertas que hubieron desde el sector público para disminuir estos problemas fue que los inquilinos se endeuden para reparar las viviendas que están ofreciendo los propietarios en condiciones inhabitables tanto desde el Banco Nación como desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la solución es que los inquilinos se endeuden más no hay una propuesta real de una política pública que disminuya Magalía antes de despedirte ¿a dónde puede acudir un inquilino para asesorarse en este contexto ante posibles irregularidades conseguir mejores condiciones? ¿dónde se pueden asesorar? Nosotros brindamos un servicio de acompañamiento a las relaciones de alquiler donde damos un asesoramiento jurídico gratuito y también asesoramos a los inquilinos y también a los propietarios porque muchas veces quieren hacer un contrato y la tendencia que hacen las inmobiliarias es que fijen condiciones que están fuera de la ley y eso los hace más difíciles de ejecutar esos contratos entonces brindamos ese servicio de asistencia hasta ahora tuvimos bastantes casos también durante la pandemia ¿ahí se puede pasar un mail o alguna web? Sí estamos en Twitter como arroba inquilines en Instagram comunidad federal inqui y en Facebook comunidad federal inquilina y no propietaria ahí pueden encontrarnos lo vamos a subir sí me quedó una pensada mientras la presentaba si alguien tiene que alquilar o está pensando en alquilar juega el calendario electoral digamos vos dirías sé que es una pregunta difícil pero decís quedate donde está si podés esperá celo igual mira la ley de alquileres que quisieron modificarla tiene dos dictámenes que no tienen no están saliendo desde la cámara porque no hay ninguna de las dos fuerzas que tengan la capacidad de sacar esas modificaciones de la ley o sea hoy está en esa situación no es que lo único que puede modificar la realidad de los hogares ingrinos es que se haga el programa nacional de alquiler social que está en la ley si los políticos piensan en que tienen que hacer algo por la gente que alquila tienen que hacer un programa de alquiler social pero el que alquila vos le dirías esperar claro puede haber un salto dice Romy vos decís si puede haber un salto en el precio de los alquileres después de las elecciones puede llegar a pasar pero en realidad no tenemos ninguna certeza lo que pasa es que hoy se busca cualquier tipo de excusa para hacer un incremento en los alquileres que está fuera del alcance del bolsillo de la mayoría de la gente que alquila entonces no tenemos una expectativa de que podamos estar mejor venimos viendo que cada año hay que recortar los ingresos hay que recortar la alimentación para poder pagar el alquiler esa es la situación yo te diría Romy cuanto antes lo cierres y congeres el precio mejor mejor mi sugerencia gracias Magali muchas gracias a vos adelante Romy vamos a un corte y volvemos con que si pudiese escucharlo que feo es no tenerlo a Leo porque es mi norte si yo lo escucho a Leo sé donde voy la tiene vos me habla como muy bajito la reacción de los militantes la reacción de los militantes a la entrevista que daba Cristina Fernández de Kirchner a C5N entrevista de la cual por supuesto tenemos nuestra opinión aunque a Nancy Pasos no le guste dale y habló Cristina Fernández de Kirchner después de la carta la carta había dicho prácticamente todo lo que generó digamos era mucha expectativa por volver a verla volver a escucharla lo hizo en C5N los números le dieron la razón a quienes la convocaron y la consiguieron que medía 10 10 y pico la verdad que en los números de hoy es una barbaridad bueno después de esta nota donde Cristina dijo lo que quiso hubo muy pocas preguntas ¿no? porque no se le preguntó por los candidatos por Guado por las PASO digo había 3 o 4 preguntas no somos sommelier de entrevistas ajenas pero si somos periodistas con muchísimos años de oficio que podemos ver una entrevista y decir si nos gustó si no nos gustó si nos aportó algo o no nos aportó y no es para que nos vengan a correr para preguntarnos si opinamos también de las entrevistas de la nación más cosas que también hacemos cuando nos gusta solemos decirla cuando no nos gusta solemos criticarlas y es parte también del laburo dicho esto hay gente que reaccionó a la entrevista de Cristina Fernández de Kirchner que sería un militante ultraca y un militante antica que pasaba mientras la iban escuchando en C5N lo siguiente Cristina me gustaría que la gente la gente no quiere creerte que no vas a ser candidata no es que no no se trata de querer creer nunca van a poder hacer que el pueblo se resigne o que renuncie a la esperanza pienso no sé en el renunciamiento de Evita o los 18 años de que Perón estuvo en el exilio el pueblo nunca dejó de pedir Perón vuelve y acá es igual el pueblo no se va a resignar a su esperanza no nos comamos más el verso de proscripción ella está proscripta por su propio gobierno nefasto que nos sumió en la pobreza en la indigencia y en la miseria en tan solo 4 años la argentina no estaba endeudada esto no lo digo yo Dujovne en ese famoso programa de televisión lo dijo con toda claridad lo dijo con todas las letras teníamos 8% de deuda en monedadura las empresas no estaban endeudadas las familias no estaban que era Disneylandia no, Disneylandia no existe solamente en Miami pero yo tengo 20 años tenía 13 creo cuando se fue ella la verdad que yo recuerdo un país donde la gente vivía feliz mi familia vivía feliz todo el mundo era feliz y yo creo que es posible volver a tener un país así no tengo dudas muestra una vez más la disociación mental que hay entre el kirchnerismo y la gente y la realidad que vive la gente se hablaron de muchas cosas pero saben de qué cosas no se hablaron del 40% de pobreza del 108% de inflación anual del dólar a 500 ¿qué papel vas a cumplir en este año? Presidenta la gran realidad es que Cristina hoy no gana las elecciones y no las gana porque han hecho un gobierno desastroso Bueno, eran Facundo Pérez Ernst seguidor de Cristina Fernández de Kirchner Iñaki Gutiérrez seguidor de Libertad Avanza está bueno esta idea de la producción de poner a Cristina Fernández de Kirchner y un poco quienes están de los dos lados claramente de la grieta bueno, ¿qué les quedó? ¿qué opinaba mientras hablaba la vicepresidenta de la nación que genera toda la expectativa el próximo jueves jueves 25 de mayo que reaccionen de nuevo mirá que el jueves hay un super show de Cristina el jueves van a estar reaccionando más de uno no nos queríamos ir sin contarles por ahí para los que se lo perdieron lo que pasó esta noche en TN ¿no? estaba entrevistando en una vuelta más a a Levinas ¿no? sí estaba Gabriel Levinas periodista y dijo que la sociedad no está preparada para que el presidente sea sea escuchen esto tartamudo no es un un recorte arbitrario estuvo hablando del tema por supuesto repudiamos los dichos no los terminamos de de comprender yo entiendo si hubiese dicho la sociedad no está preparada para no sé presidente chorro bueno ha estado preparada y ha tolerado ¿no? presidentes que han que le han robado a los argentinos presidentes que han mentido presidentes que han sido cómplices de atentados ¿qué quiere decir que no está preparada para un presidente tartamudo? una estupidez absoluta no da para mucho más no da para mucho más tremenda estupidez bueno no sé uno trata de irse a dormir esperanzado un domingo esperando que mañana a la mañana Levinas pida disculpas tal vez digamos o no sé digamos de qué manera argumente si es que puede argumentar semejante pelotudez dicho esto ¿algo? ¿querés agregar algo? no que esta semana que arranca mañana es corta visto de otra óptica nos volvemos a encontrar el domingo que viene después del 25 donde cuatro veces dijo que no va a ser candidata pero el domingo sigue con la expectativa aparte del kirchnerismo de que por ahí cambia de opinión domingo a las 10 de la noche hasta las 12 por IP y por Canal 9 haciendo este programa que nos gusta tanto hacer y se llama opinión pública y se llama y se llama y se llama ¡Suscríbete!